Ya, me parece que ya se está grabando ya, ahora sí, vamos a regresar a esto. ¿Logra ver este archivo? Es un PPT, ¿verdad? Sí, es un PPT, ¿logra verlo? Sí, sí lo puedo ver. Entonces voy a maximizarlo para que logra verlo completo. Bien, Rodrigo, entonces, bueno, mi nombre es Charles, vamos a tratar de avanzar este tema que es el tema de, es el tema en realidad, de acuerdo con lo que dijo el profesor, es el tema de cinemática, ¿no? Ahí entra de cinemática, me dijo básicamente para hablar temas en una y dos dimensiones. Oye, cuando a ti te dice una dimensión, más o menos, ¿qué se te viene a la mente? Cuando te dice movimiento en una dimensión. O sea, yo me lo imagino con los planos más o menos, como si fuera el plano cartesiano, aunque ese es un 2D, pero yo solo tomaría el eje X en todo caso si me dijera una dimensión. Claro, una dimensión, como tú dices, puede ser así, a lo largo del eje X, puede ser a lo largo del eje Y, puede ser de repente, a veces hay algunos problemas que son en planos inclinados, también eso es asociado generalmente a una dimensión. Bueno, cuando dices tú dos dimensiones, ya es un plano, ¿no? Y cuando dices tres dimensiones, bueno, ya es algo como en tres ejes, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje Z, ¿no? Bueno, básicamente lo que me dijo el profesor, que el día de hoy vamos a tratar el tema de movimiento en una dimensión y dos dimensiones, ¿no? Entonces, este básicamente es el curso de Física 1, ¿no? Todo lo que vamos a hacer es, bueno, hasta una primera parte es Física 1, la otra parte que me dijo el profe es Física 2, y la otra parte es Física 3, y un poco de Física Moderna. Algo por ahí sí me dijo el profe para avanzarlo. Entonces, de acuerdo a esa estructura de sílabo que me dio, voy a tratar de colocar los temas, ¿no? Y entonces, básicamente, el día de hoy vamos a hacer el tema de movimiento en una dimensión, que es movimiento en línea recta, en un solo eje, y cuando dices dos dimensiones, ya se refiere básicamente al plano, ¿no? ¿Qué movimiento en una dimensión conoces tú? ¿Algún movimiento en una dimensión? Claro. La verdad, lo primero que se me viene a la mente son los números. Yo diría el 1, el 2, el 3, el 4. Si los ponemos de forma entera, y en una recta, bueno, podría ser en una dimensión. Ya. Claro, cuando hice movimiento en una o dos dimensiones, bueno, una dimensión, como tú dices, es en línea recta. Bueno, y ejemplos de movimiento en línea recta es, por ejemplo, el MRU. El MRU es un movimiento en una dimensión. El MRV, el movimiento vertical de calle libre, que se le llama también calle libre vertical, esos movimientos son en una dimensión. En cambio, cuando dice dos dimensiones, se refiere a un movimiento en un plano, ¿no? Y un ejemplo de movimiento en un plano, por ejemplo, es el movimiento parabólico, porque se describe en dos ejes, ¿no? Un eje X, un eje Y. Otro movimiento en dos dimensiones son los movimientos circulares, ¿no? Que es el MSU, MSUV. Esos movimientos son en dos dimensiones. Bueno, el día de hoy vamos a ver básicamente lo que es MRU, MRUV, movimiento vertical de calle libre y movimiento parabólico, ¿no? Todo lo relacionado a movimiento en una y dos dimensiones, ¿no? Bueno, más o menos por acá había colocado este, lo que es el contenido temático de la clase el día de hoy, que es movimiento en una y dos dimensiones, ¿no? Bueno, lo que es movimiento en una y dos dimensiones está inmerso dentro de un tema eje. Ese tema eje es el tema de cinemática. Y dentro de cinemática vamos a ver qué es movimiento mecánico, ¿no? Pero para describir qué es un movimiento mecánico, es importante fijar lo que se denomina sistema de referencia. Bueno, con todo ello, con esos tres conceptos básicos, vamos a ver los tipos de movimiento, ¿no? Un movimiento rectilíneo, obviamente con velocidad constante, es el MRU. Calle libre y MRUV son movimientos rectilíneos, pero con aceleración constante, ¿no? Bueno, en el caso del MRU, bueno, la aceleración, que puede ser de repente en un plano horizontal o un plano inclinado. Y si son planos netamente verticales, si está influenciado por la atracción terrestre, bueno, realiza calle libre, ¿no? Y movimiento parabólico, bueno, porque la trayectoria es una parábola, y esa parábola justamente describe en esos cuerpos debido a la acción del arabiano. Porque dice que si no hubiese la gravidad, si este objeto saldría lanzado, la gravidad es la responsable de curvar la trayectoria, ¿no? Y si no hubiese la gravidad, bueno, avanzaría de manera indefinida, ¿no? Y nunca curvaría esa trayectoria, ¿no? Entonces vamos a ver estos temas, ¿ya? Vamos a ver un poco de conceptos de cinemática, conceptos de movimiento mecánico. Sistema de referencia y ese tipo de movimientos el día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos, ¿eh? Yo ya colocaba acá a manera de introducción estos conceptos. Por ejemplo, acá dice cinemática, ¿no? Bueno, lo que pasa es que física tiene varias ramas, ¿no? Y una de las ramas es la cinemática. Y el término acá, cinema, en realidad hace referencia al estudio del movimiento, ¿no? Generalmente, de repente, cuando uno va al cine, va a haber imágenes que están en movimiento, ¿no? Pero, de hecho, que ese tipo de movimiento no se ve. Sino que el término cinema, en general, está alucido al movimiento, ¿no? Entonces acá dice la cinemática, es la rama, dice la física, que estudia el movimiento mecánico. Dice, sin considerar las causas que lo originan. Más adelante ya se verá un tema donde sí consideran las causas que modifican el movimiento mecánico. Y ese tema es el tema de dinámica, ¿no? Básicamente a través de una ley que es la segunda ley. El día de hoy, bueno, no interesa en cinemática por qué, digamos, este objeto cambia de lugar o cambia de posición. Por qué cambia su velocidad, ¿no? Simplemente se analiza el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Ahora, para decir que un objeto está en movimiento, siempre se fija algo, ¿no? Ese algo se llama sistema de referencia. Por ejemplo, dice que la luna se mueve, ¿no? Pero ¿se mueve respecto de quién? Obviamente se mueve respecto de la tierra, ¿no? Alguien que esté dentro de la tierra, está observando el movimiento de la luna. Entonces, respecto de la tierra, se mueve la luna, ¿no? O sea, hablamos de repente del movimiento del sol, también de repente respecto de la tierra, el sol en torno a nosotros se mueve, ¿no? Entonces, para decir que algo se mueve, tenemos que fijar algo que se llama sistema de referencia, ¿no? Entonces, acá dice un sistema de referencia, dice, Es un cuerpo u objeto respecto al cual se estudia el movimiento mecánico, ¿no? Bueno, de manera general, en algunos libros aparece así. Dice, el cual está formado por tres elementos. Un sistema de coordenadas que puede ser un eje X, o de repente un eje X, un eje Y. Alguien que va a analizar el movimiento, que generalmente es un observador. Y un sistema temporal, que en ese caso es el reloj, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, respecto de quién se mueve el ascensor. Bueno, acá hay dos ascensores que se están moviendo, ¿no? Pero respecto de quién, entonces ese respecto de quién va a tener que ser un sistema de referencia, ¿no? De repente respecto a la base, se mueven estos ascensores. Entonces, por respecto de acá, de la casa de arriba, se están moviendo estos ascensores. Entonces, va a depender de respecto de quién los objetos sean en movimiento, ¿no? Entonces, para decir que algo se mueve, tiene que fijar primero algo, ¿no? Ese algo se llama sistema de referencia, ¿no? Ahora, el término de movimiento mecánico, ¿no? Bueno, si dice movimiento mecánico, dice aquel movimiento en la cual el objeto va a cambiar continuamente el lugar. Acá abajo está el concepto, ¿no? Dice, es aquel movimiento, dice, en la cual el móvil, el móvil es aquel que hace el movimiento. Dice, va cambiando continuamente respecto a un sistema de referencia, ¿no? O sea, para decir, por ejemplo, si tú estás en el parerro y es el movimiento de un automóvil, una persona así, respecto de ti, esa persona está cambiando el lugar. Si está cambiando el lugar respecto de ti, entonces esa persona está haciendo un movimiento, ¿no? Ese movimiento se llama movimiento mecánico. O sea, para decir que un objeto hace movimiento mecánico, el concepto básico es que va cambiando continuamente. Bueno, acá falta un concepto, dice, va cambiando continuamente de posición, debe ser acá. De posición o lugar. Eso lo voy a agregar, ¿no? Yo estaba digitándolo y se me pasó. Va cambiando continuamente de posición, vamos a colocarlo acá. Ese material, te voy a compartir al final. O sea, terminando la sesión, ese material lo vas a tener para que también, digamos, lo que hayamos avanzado, si bien cierto, se está grabando, pero también para que lo tengas así en físico. En este material se va a compartir luego, ¿no? Bien, entonces, cinemática estudia, parte de la física que estudia el movimiento, y para decir que un objeto está en movimiento, se fija algo que se llama sistema de referencia, ¿no? Y el objeto que hace el movimiento se llama móvil. Y como ese móvil cambia continuamente de posición respecto a un sistema de referencia, hace lo que se llama movimiento mecánico. Ahora, ese movimiento mecánico en realidad tiene ciertos elementos, ¿sí? ¿Tú conoces, por si acaso, cuáles son los elementos de un movimiento? No sé si por ahí, de repente, ahí se está revisando un libro, o tienes alguna referencia, ¿qué elementos conforman el movimiento mecánico? No sé si podrías mencionarlo, por favor. Bueno, en todo caso, sí. Hay un movimiento mecánico, me imagino que el objeto también es uno de ellos. Claro. La gravedad, quizás. Ya, muy bien. ¿Algo más? La velocidad, el tiempo, la distancia. Aunque eso podrían ser unidad. Sí, sí está bien, claro. Justamente esos elementos son la distancia, la velocidad, la aceleración, el tiempo, son elementos del movimiento, ¿no? Hay un elemento que es lo más básico, que vamos a hacer a continuación. Ese elemento es, ese elemento llamada posición. Es un elemento bastante importante que permite, digamos, describir, digamos, la ubicación de un móvil en cualquier instante de tiempo, ¿no? De repente, si el movimiento es en una sola dimensión a lo largo del eje X, acá aparece una X con una flecha arriba. Si aparece una X con una flecha arriba, significa que el movimiento es a lo largo del eje X, ¿no? Es un vector posición. Pero si aparece una Y con una flecha en ese encima, significa que el movimiento es vertical. Pero si el movimiento es en dos o tres dimensiones, se coloca con esta letra R, ¿ya? Entonces, esta letra R es un vector, que es el vector posición. Bueno, acá hay un gráfico, ¿ya? Más o menos para, digamos, ubicar. Acá yo ubico trazo el eje X, pero este es el eje X, este es el eje Y. Bueno, este punto de acá es la simulación de... ¿Vale? Voy a colocar bien mi modo, la posición de mi modo, ¿sí? Dapsus acá. Mira, acá este móvil está ubicado en esa posición. O sea, para determinar exactamente la ubicación de ese móvil, tienes que trazar un vector que es el vector posición. Ese vector es el vector posición inicial. Obviamente, ¿quién analiza, no? Analiza una persona. Esa persona que es un observador está ubicada acá, en el origen de coordenadas. Y este sistema coordenado también forma parte de tu sistema de referencia, ¿no? Entonces, a partir del origen de coordenadas, trazas este vector, que es el vector de color azul, que es el vector posición inicial, saliamos. Luego el objeto sigue su camino. Ese camino, esa línea imaginaria, se llama la trayectoria. Y después de un instante de tiempo, cambió de lugar. Entonces, para determinar su ubicación, otra vez trazas, ¿no? Trazas ese vector, que es el vector posición final. Se coloca como R sub F, que es posición final, y el R sub 0, posición inicial. Entonces, acá, ese elemento, llamada posición, como dice por acá, es una magnitud que nos permite, dice, determinar la ubicación del móvil en cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces, ya sea en el plano, o en el espacio, o en la línea recta, si quiere determinar su ubicación, siempre tiene que trazar ese vector, llamada el vector posición. Ahora, bueno, la posición inicial está por acá, y luego de un tiempo, cambió de lugar. Si cambió de lugar, o cambió de posición, hay una magnitud que determina ese cambio de posición, que se simboliza como el delta de R. Esa magnitud que determina el cambio de posición, se llama el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es una D con flecha. Dice que es una magnitud que nos expresa el cambio de posición, que experimenta, dice, un móvil. ¿Verdad? Matemáticamente se simboliza así, ¿eh? Esa de acá que tú ves, el delta, en realidad significa cambio, o variación. Lo voy a señalar, ¿eh? O sea, incluso vamos a colocarle su nombre. Eso de acá se le llama, eso de acá lo llamas así, lo llamas cambio, o lo llamas, también puedes llamarle cambio, o también puedes llamarle variación. Entonces lo llamas así, ¿eh? Entonces se llama así, este, cambio, o variación también se le llama. Entonces cuando veas acá, este delta de R se llama así, cambio de posición o variación de la posición, porque la R se llama posición. Pero este cambio de posición, matemáticamente también es igual al desplazamiento. O sea, el desplazamiento es equivalente al cambio de posición. Ahora todo cambio, cuando te hablan de cambio del tiempo, cambio de velocidad, cambio de aceleración, todos los cambios, siempre va a ser una diferencia. ¿Entre quién? Entre lo final y lo inicial. Entonces el cambio de posición o el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Muy bien, te quería preguntar algo. ¿Tú conoces algo de vectores? Porque para este tema de acá, el tema de cinemática, se tiene que conocer algunos conceptos de vectores. ¿Sabes qué es un vector? Sé lo básico respecto a los vectores. ¿Sabes qué elementos tiene un vector? ¿Cómo puede ser la dirección? La posición de inicio, la posición de final. Lo que representa. ¿A eso se refiere? Claro, los elementos de un vector básicamente son dos. Su módulo y su dirección. Por ejemplo, este vector de color azul tiene en realidad una medida. Esa medida es su módulo. Claro, de repente más adelante vamos a ver con otras unidades, pero el módulo es básicamente asociado a la dimensión o a la longitud, digamos a la medida de ese vector. Y cuando dice la dirección, se refiere al ángulo que se mide respecto a un eje X. Esa es la dirección. Entonces acá, estos elementos, llamada posición, desplazamiento, son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, para representarlos, siempre se le asocian eso de acá, que acá tú ves el Y y ves el J. ¿Sabes qué significa el Y o el J? Acá en esa gráfica. Posiciones como si fueran X o Y. Claro, estos de acá son vectores unitarios. Vector unitario Y, este es el vector unitario J. Ahora, ¿cómo dice yo por ahí representarlo matemáticamente esta posición inicial? Para ubicarlo en el plano, es como que hicieras una descomposición. Una lo proyectas en el eje X y una lo proyectas en el eje Y. Entonces, la proyección en el eje X, ¿cuánto viene a ser? Uno. Uno para la derecha. Por lo tanto, es un Y. Y si lo proyectas en el eje Y, va a ser cuatro. Pero cuatro en el eje Y, por lo tanto, se coloca cuatro J. Entonces, acá vas a ver que la posición final, bueno, si vamos acá a la posición final, analiza su proyección, es cinco en el eje X, positivo, y dos en el eje Y. Por lo tanto, vectorialmente, lo podrías expresar así, que la posición final es cinco Y, significa que cinco en el eje X, y dos J, metros. Siempre coloca la unidad, la unidad que representa la posición. La posición o el desplazamiento son magnitudes asociadas a la longitud. Por lo tanto, siempre se expresan en unidad de longitud, que son los metros. Y la posición inicial, bueno, haciendo la proyección en el eje X y en el eje Y, o también sería más descomposición, vas a ver que horizontalmente tiene una componente que vale uno, y verticalmente tiene una componente que vale cuatro. Entonces, se coloca así las componentes, un Y más cuatro J, metros. Ahora, si quieres los cambios, para calcular los cambios, siempre es lo final menos inicial. Resta cercano, es cinco Y menos un Y, viene a ser cuatro Y. Y acá, dos J, menos cuatro J, te queda menos dos J. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento, el desplazamiento o el cambio de posición de esta partícula, de esta partícula de acá, vendría a ser esta cantidad. ¿Has escuchado hablar tú de distancia? ¿Sabes qué distancia? ¿Sabes cómo se ubica la distancia? El punto inicial y el punto final. Entonces, la distancia sería, la cantidad de distancia que hay, la longitud entre el punto final y el punto inicial. Claro, la distancia básicamente, de manera práctica, se ubica, ¿no? Uniendo la posición inicial con la posición final. Este segmento que pone, es la distancia. Bueno, en realidad, la distancia dice que es el módulo de este desplazamiento, ¿no? O sea, acá tienes el desplazamiento, también llamada, el desplazamiento o cambio de posición. Su módulo, su módulo de ese desplazamiento es la distancia. ¿Sabes cómo se halla el módulo cuando el vector está en dos dimensiones? No, por favor. Ya, cuando tienes así un vector en dos dimensiones, lo que se hace acá, bueno, no tengo la, no tengo para, para este, lo tenía que dibujar acá, ¿no? Más o menos es así. Se saca raíz cuadrada, se saca así la raíz cuadrada, y luego se colocan, esta cantidad es tal como está. El eje X, el eje Y, lo restamos. Claro, eso le vas al cuadrado, más el otro, ¿no? Pero si es negativo, igual, tienes que, igual elevarlo al cuadrado. El menos dos, elevado, todo eso de acá al cuadrado. Ese es el, el módulo del desplazamiento. Y ese módulo del desplazamiento, es equivalente a lo que es la distancia. Entonces, cuando quieres, hay ya la distancia en dos o tres dimensiones. Bueno, si es una dimensión, es fácil, porque el número, el número que le acompaña, ese es ya la distancia. Pero cuando es dos o tres dimensiones, se coloca así, la raíz cuadrada, de las componentes que están ahí, elevado al cuadrado y con raíz. Esa es la distancia, ¿no? Bueno, básicamente así, ¿no? Y como ellos están en metros, también me saldrá toda esa cantidad desarrollando de metros. Entonces, cuando te dice distancia, en realidad se refiere al módulo, al módulo de un vector. Y el módulo de un vector, en dos o tres dimensiones, es la raíz cuadrada, de esas componentes, elevado al cuadrado. Bueno, eso lo voy a borrar, pero como se está grabando, eso ya queda, al final, queda grabado. Ahora, por acá, mira, cuando este móvil, cambia de lugar, o cambia de posición, lo hace en un tiempo determinado. Entonces, dice, para determinar el cambio de lugar, o el cambio de posición, de una partícula, se inserta a una cantidad, o a una magnitud. La magnitud dice que determina la rapidez con la cual estos móviles cambian de lugar, o cambian de posición, se llama velocidad media. Entonces, acá dice, la velocidad media, dice, es una magnitud que mide la rapidez. Bueno, cuando dice rapidez acá, de acuerdo a esa definición, que está diciendo, cuando dice magnitud que mide la rapidez, el término rapidez, también está asociado al tiempo. Se mide la rapidez con la cual un móvil cambia de posición. O sea, matemáticamente, ¿cómo se calcula? Dice, la velocidad media, ¿no? El cambio de posición, en un intervalo de tiempo. Entonces, cuando dice, mide la rapidez con la cual, cambia de posición, significa que se calcula así, matemáticamente, el cambio de posición, entre un intervalo de tiempo, que hace la simulación de rapidez. Entonces, dice, la velocidad media, es una magnitud que mide la rapidez, con la cual un móvil, cambia de posición. ¿Y cómo se dibuja, dice, más o menos, esta velocidad media? Esta velocidad media, más o menos, si dibuja así. Bueno, esa sería la posición inicial, de esta partícula. Vamos a hacer un dibujo. Esta sería la posición inicial, de la partícula. Y voy a dibujar otro vector. Bueno, este vector de acá, vendría a ser, este sería el vector posición inicial, este sería el vector posición final, y este vector que trase de acá hasta acá, eso vendría a ser lo que es, el cambio de posición. Entonces, si este vector es el cambio de posición, este otro vector, que se está dibujando de color celeste, en realidad, es el vector velocidad media. Entonces, dice, la velocidad media, siempre, siempre se grafica, de manera paralela, al cambio de posición. O sea, si este vector, es el vector cambio de posición, o el vector llamado desplazamiento, ¿cómo dibujo ese, es la velocidad media? La velocidad media, la dibujas así, de manera paralela, ¿no? Así, de manera paralela, al cambio de posición, o al desplazamiento, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, cuando te hacen preguntas de teoría, te pueden preguntar así, ¿cómo se grafica la velocidad media? ¿no? La velocidad media se grafica, de manera paralela, al desplazamiento, o al cambio de posición. Eso tienes que tener presente, ¿no? que la velocidad media, para empezar, se grafica paralelo, paralelo al desplazamiento, o también conocida como el, cambio de posición. Hasta ahí, ¿entendiste qué es posición, qué es desplazamiento, qué es velocidad media? Aunque falta calcular velocidad media, ¿no? De los dos primeros conceptos, de posición y desplazamiento, ¿tienes alguna duda, alguna consulta, para pasar al siguiente? Estaría bien, profesor, solo quisiera, que me aclara la duda, si no me equivoco, el desplazamiento, es la distancia, que se encuentra, entre el punto inicial, y el punto final. Sin embargo, la distancia, es lo que recorre, ya sea el objeto, o lo que sea, entre el inicio, y el final, ¿verdad? Claro, lo que pasa, es que la distancia, en realidad, no te dice, cómo ha sido el fenómeno, en el desplazamiento, sí te dice, cómo ha sido el fenómeno, porque es una cantidad vectorial. O sea, si te dice, la distancia es 5 metros, o sea, ese 5 metros, no me da más información, para decir, si el objeto se movió, a lo largo del eje X, o a lo largo del eje Y, pero si me dicen, que el desplazamiento, es 5 y metros, sé que se movió 5 metros, a lo largo del eje X, o si me dicen, que el desplazamiento, es menos 5 y metros, sé que se desplazó 5 metros, pero a la izquierda, a lo largo del eje X, o sea, el desplazamiento, es mucho más completo, que la distancia, solamente es el número, con la unidad, y no es tan suficiente, digamos, esa información, para describir, cómo es el fenómeno, ¿no? Bueno, algo así se entiende, ¿no? Sí. Distancia, solamente valor numérico y unidad, y cambios de desplazamiento, sí, te indica exactamente, cómo es el fenómeno, ¿no? ¿Está bien? O depende, te contradicido algo, no sé, tú dime, ¿no? Porque al final, la clase es para ti solo, ¿no? Sí se entiende, profesor. Ya, ok, si tienes alguna duda, normal, pregunta nomás, porque al final, justamente para eso, creo que el pregreso está de mi hijo, para apoyarte, ya, no te preocupes, cualquier duda que tengas, igual hay preguntas, ¿sí? Ok. Ok, entonces pasamos al siguiente. Entonces, mira, matemáticamente, la velocidad media, lo calculas así, el cambio de posición, entre un intervalo de tiempo, pero el cambio de posición, también es equivalente al desplazamiento, entonces también puede ser, desplazamiento, entre un intervalo de tiempo, ¿no? Ese delta de T, se llama intervalo de tiempo, en algunos libros, se llaman intervalo de tiempo, o algunos le llaman, tiempo transcurrido, también puedes llamarlo así, Intervalo de tiempo, intervalo de tiempo, o tiempo transcurrido, ¿no? Y ese delta de R, es el cambio de posición, y ese D con flecha, se llama desplazamiento, entonces, matemáticamente, la velocidad media, es desplazamiento, entre un intervalo de tiempo, ¿y cómo se lee esto de acá, no? Esto se lee, rapidez con la cual cambia, la posición, y la rapidez con la cual cambia posición, es la velocidad media, ¿no? ¿Y cuál es la unidad? Bueno, como viste en el ejemplo, en la, si lo procedemos un poco, el cambio de posición, o desplazamiento, se mide en metros, por lo tanto, si pasamos a esta, el, acá no, el desplazamiento, ¿en qué se mide? En metros, ¿no? Este intervalo de tiempo, o tiempo transcurrido, se mide en segundos, por lo tanto, la velocidad media, se mide así en metros, por segundo, ¿y? Ahora, pero a veces en los problemas, no te hablan tanto de velocidad media, lo que en los problemas a veces te hablan, o te dicen así a secas, velocidad, ¿no? Se refiere a esto, que se llama velocidad instantánea, ¿no? La velocidad instantánea, se simboliza con la letra V, que es el símbolo de velocidad. Dice, es aquella magnitud vectorial, dice, que mide el cambio de posición, pero en un instante de tiempo, ¿no? La velocidad media, es para un intervalo de tiempo, ¿y qué significa un intervalo de tiempo? ¿no? De uno a cinco segundos. ¿Cuántos segundos pasó? Cuatro segundos. Ese es un intervalo de tiempo, ¿no? Pero cuando dice, para un instante de tiempo, significa que para un instante determinado, lo que calculas tú es la velocidad instantánea, lo que es así a secas, la velocidad, ¿no? ¿Y cómo se calcula esa velocidad? Bueno, la velocidad, dice, pues, se usa, se define primero el límite, ¿no? Dice, la velocidad es el límite, de la velocidad media, cuando ese intervalo de tiempo se hace, tiende a cero, ¿no? Cuando ese intervalo tiende a cero, este intervalo tiende a cero, intervalo de tiempo tiende a cero, esta velocidad media se convierte en velocidad, pero para hacer el cálculo, bueno, se recuerde un poquito a matemática superior, ¿no? Eso es a través de las derivadas, ¿sí? Es derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Bueno, el día de hoy también te voy a colocar algunos problemas que se hacen con derivadas, ¿no? Básicamente ese movimiento es en una o dos o tres dimensiones, ¿no? Yo voy a hacer la teoría, luego te hago unos 15 problemas más o menos, y luego te dejo también, digamos, unas preguntas a manera de examen para que tú resuelves, ¿no? ¿Te parece correcto, o no? Se te habla teoría, te resuelve problemas, y en tu rato libre, que no estamos conectados, también para que resuelvas problemas afines a lo que estamos haciendo para reforzar, ¿no? ¿Te parece correcto, Rodrigo? Sí, me parece bien, profesor. Ok, y la unidad de la velocidad o velocidad instantánea también es el metros por segundo, ¿no? Bien, ahora te coloco un ejemplo, justamente arriba dice aplicación número uno, ¿no? Acá dice ya, un móvil dice parte de la posición X igual a 5 metros, y luego de dos segundos dice pasa por segunda vez por la posición X igual a 7 metros, ¿no? Determina, dice, el desplazamiento y la velocidad media que experimentó, dice el móvil, para dicho intervalo de tiempo, ¿no? Como ya me están hablando de intervalo de tiempo, significa ya que es velocidad media, justamente en el problema hablan de velocidad media, entonces te piden desplazamiento y te piden la velocidad media, y como acá te hablan de eje X, significa que el movimiento es en una sola dimensión, entonces podemos representarlo así, Como está por acá, Este es el eje X, el móvil dice parte en este punto, que es a esta posición, luego obviamente avanzarás hasta que llega a 10, justamente cuando llegas al 10, pasa por primera vez por el 7, y luego retrocede otra vez hasta el 7, y ahí pasa por segunda vez, por eso dice acá, un móvil parte de la posición X igual a 5, y luego de dos segundos pasa por segunda vez por la posición X igual a 7, esa parte de 5 se va como hacia el 10, y pasa por primera vez el 7, y luego regresa, y pasa por segunda vez por el 7, ¿Qué es lo que te pide su desplazamiento? Bueno, si quieres verlo algo gráfico, se podría colocar así, desde el origen de coordenadas, primero trazaría esta línea, esa de acá es tu sistema de referencia, y ahí, estimado Rodrigo, trazaría así, bueno, voy a trazar acá, ese, supuestamente por acá está la posición inicial, y por acá está la posición final, las líneas, entonces trazaría desde ahí, desde el origen de coordenadas, a ver, tengo que usar mi regla, mi flecha, desde ese origen de coordenadas, hasta donde inicia el movimiento, esto sería su posición inicial, y desde acá, que es el origen de coordenadas, hasta donde finaliza el movimiento, ese vector sería el vector posición final, entonces este vector de acá que he dibujado, es el vector posición, posición inicial, bueno, no tengo para colocar su índice, así que lo voy a llamar así, y bueno, ese otro vector que está de color verde, le podría llamar así, este es el vector posición final, es el vector posición final, algo así, entonces lo que vamos a ver acá es que, la posición inicial, ¿cuánto es la posición inicial? 5, pero como está a la derecha, 5i, o más 5, como quieras llamarla, acá estoy colocando ya, más 5i metros, y la posición final, ¿cuánto es la posición final? bueno, desde acá de 0 hacia 7, su posición final es 7, 7 para la derecha a lo largo del eje X, como es 7 para la derecha a lo largo del eje X, significa que su posición final, es más 7, significa que el vector está hacia la derecha, a lo largo del eje X, bien, entonces vamos a ubicar su desplazamiento, ¿y qué es el desplazamiento? el desplazamiento se ubicaba, uniendo la posición inicial, con la posición final, este es el vector, llamado cambio de posición, o también llamada desplazamiento, bien, entonces acá yo coloqué, nos piden el desplazamiento, y la velocidad media, entonces se tiene que el desplazamiento, como es en una dimensión, el desplazamiento es el cambio de posición, posición final, menos posición inicial, ya vimos que la posición final es 7, más 7 porque está para la derecha, y metros, menos la posición inicial, que del origen hacia esta posición, trazando el vector, es más 5 y metros, bueno, lo restas y te queda que el desplazamiento es, 2 metros más 5, ¿qué significa 2 metros más 5? significa que la partícula o este automóvil, se movió 2 metros, pero ¿para dónde? para la derecha, si no más significa que es para la derecha, ¿a lo largo de qué eje? entonces este y te indica que se mueve, a lo largo del eje X, eso sería lo que es la representación, ¿estás levantando la mano creo, Rodrigo? sí profesor, sí dime, una duda, sí comprendo el desplazamiento, 2, y también comprendo la velocidad media, pero mi duda es, ¿por qué llega hasta el punto 10? lo que pasa es que, la gráfica nada más está así, el fenómeno ha sido representado de esa manera, lo que pasa es que dice un móvil, parte de la posición X igual a 5, y luego de 2 segundos, pasa por segunda vez, por la posición X igual a 7, o sea, él pudo haber pasado por 10, por 11, por 12, por 13, por cualquier número, pero luego de un tiempo tiene que regresar, y va a terminar en la posición X igual a 7, entonces lo que se toma en cuenta es, ¿de dónde partió? y ¿a dónde llegó? más no, de repente el proceso, porque como verás acá, el 10 no se ha considerado, ahora de repente ese 10, si lo hubiese considerado, si el problema te pediese el recorrido, espacio recorrido, el recorrido, o espacio recorrido, longitud recorrida, el término más común es el recorrido, si fuera recorrido, ahí sí, el recorrido sería de 5 a 10, al recorrido 5 metros, de 10 a 7, 3 metros, entonces, ¿cuánto ha sido su recorrido? ahí sí puedes sumar todo, entonces, para eso sí, le sería sirviendo el 10, pero para hacer cálculo de la cantidad de vectoriales, si no se toma en cuenta el trayecto, si no se toma en cuenta la posición inicial, y la posición final, ¿te quedó clara esa parte? Sí. Ok, ya, muy bien, entonces, ya se encontró el desplazamiento, ahora hallamos la velocidad media, ¿no? Para hallar la velocidad media, bueno, de acuerdo a la definición, es el cambio de posición, en un intervalo de tiempo, ¿no? El cambio de posición, o el desplazamiento, es 2 metros más sin, y el intervalo de tiempo, dice, luego de 2 segundos, significa que el intervalo es 2 segundos, ¿no? Bueno, lo divides, y la velocidad media, significa que es 1 metro por segundo, más sin, Muy bien, ¿sabes qué significa este resultado, la que se obtuvo? ¿Cómo tú le interpretas este resultado? Que tu velocidad media, sea 1 metro por segundo, más sin. ¿Sabes, más o menos, cómo se interpreta? Bueno, según mi idea, se ha desplazado 2 unidades, hacia la derecha, en un tiempo de 2 segundos, entonces, su velocidad, sería de 1 metro por segundo, más o menos, en un segundo, se ha desplazado 1 unidad, en el otro segundo, 1 unidad más, entonces, en los 2 segundos, ha trazado el desplazamiento total. Ya, pero, si dice que la velocidad media, es 1 metro por segundo, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Que por cada segundo, recorre 1 metro? ¿O cómo lo entiendes tú? Claro, no, perdón, no 1 metro, porque, o sea, si, porque me imagino que si estamos hablando de velocidad, y dijéramos que en un segundo avanzara 1 metro, ya tendría que ver también con el espacio recorrido, y no nos están indicando el espacio recorrido, por lo cual podría llegar a ser hasta infinito, entonces, no estoy muy seguro si es que en un metro avanza un segundo, pero, sí que, en teoría, en el vector, avanza una unidad, ya sea J o I, pero avanza, esa distancia, no sé cuánto es, pero avanza eso, una unidad, J o I, y después de un segundo, otra unidad, I o J, y en 2 segundos, hace 2 unidades, así lo entiendo. Ya, muy bien, claro, acá el I ya te está diciendo, exactamente a lo largo de qué eje se mueve, se mueve a lo largo del eje X, y eso de acá es para la derecha, ahora, puedes recorrer un poco a la teoría, o sea, recuerda que el desplazamiento con la velocidad media, tiene la misma dirección, o sea, si el desplazamiento está para la derecha, la velocidad media también está para la derecha, por eso es que la velocidad media te sale más, o sea, positivo, a lo largo de qué eje, a lo largo del eje X, entonces, si tú ya tienes definido el vector desplazamiento, su ubicación, o la orientación, en esa misma orientación, también está tu velocidad media, siempre en la misma dirección, ya que el desplazamiento, ya que este desplazamiento, y la velocidad media, siempre son paralelos, y eso es muy importante, que el desplazamiento y la velocidad media, siempre son paralelos, si yo ya tengo definido la orientación del desplazamiento, ya sé exactamente la orientación de ese vector, por eso es que te sale más I, más I, porque se orienta para la derecha, a lo largo del eje X, más bien eso de acá, que es el 1 metro por segundo, significa que por cada segundo, en promedio, recorre 1 metro, o sea, no es como en el MRU, en el MRU, sí podía decir que por cada segundo recorre 1 metro, porque la velocidad es constante, pero en una situación general, tú no puedes decir que por cada segundo recorre 1 metro, porque en realidad no sabemos cómo es el movimiento, y porque además no hemos tomado en cuenta la trayectoria, porque si fuera así, ya no sería MRU, porque ya cambiara su dirección, entonces velocidad media, por cada segundo en promedio, solo recorre 1 metro, a lo largo del eje X, así se puede interpretar ese resultado, hasta ahí, antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿has entendido el ejemplo en una dimensión? Este ejemplo es en una dimensión, ¿entendiste Rodrigo? Sí profesor. Ok, vamos a ver entonces ahora, vamos a pasar así, de una, y luego vemos en dos, y luego vemos un ejemplo en tres dimensiones, que también es sencillo, vamos a ir avanzando. Bueno, más o menos ya cuando tú ves así, un eje X y un eje Y, entonces este movimiento Y es de dos dimensiones, y para determinar la ubicación de un móvil, en cualquier instante de tiempo, atrás es este vector, este es el vector posición, y ese vector posición tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes porque el movimiento es en dos dimensiones. Entonces acá dice, la posición de una partícula dice, en función de las coordenadas cartesianas, dice en función de las coordenadas cartesianas, está dado por la siguiente ecuación, dice R, que es 10 más 8T cuadrado Y, más 6TJ, cuando tú ves, depende que solamente aparece Y, significa que el movimiento es en una sola dimensión, pero cuando ves IJ, ya el movimiento es en dos dimensiones, y cuando ves por ahí un IJ acá, ya es un movimiento en tres dimensiones, dice donde R está en metros, este R está en metros, que es posición, y T está en segundos. ¿Con eso qué es lo que te pide? Dice su desplazamiento, y velocidad media, dice entre, T igual a un segundo, y T igual a 10 segundos, entre T igual a 1, y T igual a 10. A ver, tal como está, ¿cómo crees tú que podrías calcular la posición final, y la posición inicial? ¿Cómo podrías calcularlo? ¿Me escuchas? Porque el tiempo... Sí, profesor, con los valores dados, yo solo probaría. O hasta, si tuviera claves, calcularía el último número que me da, ya que si tengo 1, puedo calcular la última cifra, y luego tengo que restar, y solo pedir la última cifra. Claro, como dice, determina desplazamiento y velocidad media entre, significa que, como dice, te está diciendo el entre, te da un intervalo, una posición inicial, un tiempo inicial, y un tiempo final. Y como está viendo acá, que la posición básicamente depende del tiempo, entonces, para un tiempo T igual a 1, será pues la posición inicial, y para un tiempo T igual a 10, la posición final, ¿no? Entonces, podría reemplazarla y de esa manera calcular. Entonces, ¿qué es lo que te pide? Desplazamiento. Pero el desplazamiento, también puede colocarlo como un delta de R, ¿no? y te pide en velocidad media. Ahora, por definición, se tiene que el cambio de posición es, posición final, menos posición inicial, que este es equivalente al desplazamiento, ¿no? Y la velocidad media, que es un cambio de posición, es entre un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo hice acá es, bueno, calcular, ¿no? Para T igual a 10, bueno, obviamente será pues su posición final, y para T igual a 1, su posición inicial, reemplazo acá, ¿no? Para T igual a 10, sería 10 más 8 por 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado es 100, 100 por 8 es 800, 800 más 10, tengo 810, o sea, que coloco 810i, ¿no? Más quién? Más 10 por 6, por 10 por 6, 60, 60 j metro, esa sería la posición final. Y la posición inicial para T igual a 1, ¿no? 1 al cuadrado por 8 más 10, es 18i. Bueno, 1 por T, 1 por 6, perdón, 1 por 6 sería 6j. Y tendría la posición final, y abajo la posición inicial. Y como quiera el cambio de posición, o también llamada desplazamiento, lo resto, ¿no? Lo final, menos lo inicial. 810 menos 18, más o menos será 792i. Y 60 j menos 6j, 54 j metros. Eso sería entonces el desplazamiento, o también que le conoce como el cambio de posición. Termino y ahí te consulto, ¿eh? Ahora, para hallar la velocidad media, ¿qué tiene que tener? El cambio de posición y el intervalo de tiempo. Bueno, entre 1 segundo y 10 segundos, ¿cuánto tiempo transcurrió? 9 segundos, esas 9 segundos es el intervalo de tiempo. Entonces reemplazamos, la velocidad media es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Bueno, el cambio de posición, ya lo tienes expresado victorialmente, y el intervalo de tiempo es 9, ¿no? Como ambos tienen novena, la estaca es novena, y por lo tanto la velocidad media, vendría a ser 88i más 6j metros por segundo. Entonces, si la posición está expresada en dos dimensiones, la velocidad también está expresada en dos dimensiones. Incluso también, si de repente, si la velocidad dependiese del tiempo, su aceleración media también se puede hallar en dos dimensiones. Ahora, ¿hasta ahí entendiste la resolución de este ejemplo? Sí, profesor. Ok. Mavio me avisa, o sea, como lo que pasa es que no estoy viendo la pantalla, no sé cuánto tiempo nos queda, de repente a ti te va a decir que se está acabando el tiempo, entonces me dices para poderse detener. Creo, no sé si estará grabando, vamos a ver. Me parece que sí está grabando, no continúa grabando, ojalá que se grabe hasta el final, ¿no? Continuamos entonces. Vamos a ver también estos conceptos, el concepto de aceleración media, y el concepto de aceleración instantánea. Lo que pasa es que dice que la velocidad no siempre es constante, ¿no? Es en un movimiento en la vía real, siempre cuando un automóvil avanza, por más que avance en línea recta, siempre la vía no va a encontrar el todo libre. Por cierto, el caso de la vida a veces aumenta su velocidad o disminuye la velocidad en valor. Si cambia la velocidad en valor, ya está experimentando una aceleración. O también de repente que el caso de una curva, ¿no? Como este caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace este móvil? Bueno, al entrar a una curva, cambia la dirección de la velocidad. Si cambia la dirección de la velocidad, ya está experimentando ya, si cambia la dirección de la velocidad, cambia su velocidad. Y si cambia la dirección de la velocidad, ¿cómo mido esos cambios de la velocidad? Ya sea en módulo, ya sea en dirección. Entonces, para eso, se inserta este concepto, que es el concepto de aceleración media. Dice que es una magnitud vectorial que mide la rapidez con la cual un móvil cambia de velocidad. Siempre que ves que cambia la velocidad, ¿cómo mides esos cambios de la velocidad en el tiempo? A través de la aceleración media. ¿Cómo se representa? Mira, este es un vector que es el vector velocidad inicial. Traslada nada más. Este es un vector llamado el vector velocidad final. Y ese vector que une la, digamos, la parte final de la velocidad inicial con la parte final de la velocidad final, es el vector llamado cambio de velocidad. y ese vector cambio de velocidad siempre es paralelo con la aceleración media. Para alguna cuestión de teoría, de repente, te pueden preguntar así. Que la aceleración media, ¿cómo se representa la aceleración media? La aceleración media siempre se representa de manera paralela al cambio de la velocidad. Entonces, ambos se representan de manera paralela. ¿Cómo calculo la aceleración media? Para calcular la aceleración media, se calcula así. El cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. La aceleración media no es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. El cambio de velocidad o velocidad se mide en metros por segundo. Y el intervalo de tiempo se mide en segundos. Entonces, cambio de velocidad que es metros por segundo entre segundos, te sale la unidad de metros por segundo elevado al cuadrado. Ahora, la aceleración media mide los cambios de velocidad pero para un intervalo de tiempo. ¿Pero qué pasaría si tú quisieras calcular la aceleración justo para un instante, para un instante determinado? Entonces, para eso entra a taller ese concepto. El concepto de aceleración instantánea. Se llama aceleración instantánea o así a secas se le llama aceleración. ¿Qué es la aceleración? Dice, la aceleración es una magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad en un instante de tiempo. ¿Y cómo se calcula eso matemáticamente? Bueno, la aceleración instantánea es el límite de esta aceleración media cuando esa aceleración media, cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. Y el desarrollo de todo eso de acá con límites es la derivada. Es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O también se define como la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Cuál es la unidad? Bueno, si la media se mide de metros por segundo al cuadrado, ¿cómo se calcula cuál es la unidad de la instantánea? También es el metro por segundo elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo se dibuja? Entonces, acá en dos dimensiones, si esta es la partícula que es el móvil que está haciendo el movimiento, la posición es una magnitud vectorial que te permite determinar la ubicación de ese móvil en cualquier instante de tiempo. Así se dibuja el vector posición. Y ese vector que está de color morado es el vector llamado velocidad o velocidad instantánea. La velocidad o velocidad instantánea es paralelo o en este caso es tangente. Es tangente a la trayectoria. En cambio, la aceleración media es paralelo. Este es paralelo al cambio de posición. Para que quede claro, el vector posición se dibuja del origen de coordenadas hacia la partícula. Este V es el V es el V de velocidad. La velocidad es de manera tangente a la trayectoria. Y la aceleración instantánea siempre apunta hacia la zona cóncava. Esa parte interna se llama la parte cóncava, la zona cóncava de la trayectoria. Más adelante de repente se va a ver un tema que es el tema de movimiento circular y ahí estas aceleraciones que apuntan hacia la zona cóncava de la trayectoria tienen dos componentes. Una aceleración que es tangente a la trayectoria que es la aceleración tangencial y otra aceleración que apunta hacia el centro que se llama aceleración centrípeta. Y estas aceleraciones son las aceleraciones instantáneas o también conocidas como aceleración hacia secas. Entonces la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria y la instantánea que es la aceleración también apunta siempre hacia la zona cóncava. Entonces ahí tiene que hacer un poquito depende de la diferencia de teorías. La media se grafica paralelo al cambio de velocidad. En cambio la instantánea apunta hacia la zona cóncava de la trayectoria. Ahora cuando vimos velocidad media era paralelo al cambio de posición. En cambio la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Entonces por lo tanto cuando tú vas a ver un MRU si el movimiento es rectilíneo ¿cómo dibuja la velocidad? De manera paralela a ese movimiento porque esa velocidad en el MRU esa velocidad media coincide con la instantánea. Hasta ahí no sé si tienes alguna duda en cuanto a las medias y las instantáneas porque al menos yo he visto en preguntas de lo que es CEPRE UNI vienen esas preguntas de cómo dibujar la media cómo dibujar la instantánea cómo dibujar velocidad instantánea cómo dibujar aceleración instantánea y cómo se dibujan las medias. No sé si tendrás materiales de CEPREUNI en tu casa. ¿Me escuchas, Rodrigo? Sí, profesor, sí lo escucho. Sí tengo material de CEPREUNI pero era del año pasado. Sí tengo un compendio de ciencias y también el de humanidades aunque no lo he utilizado mucho, tampoco lo he visto ya que no tiene mucha teoría. Lo que se ha visto son bastantes problemas. Claro, justamente los problemas ahí te hacen preguntas yo al menos cuando he revisado yo antes estaba en la academia estaba trabajando en la sede de Vitarte en la academia César Vallejo y bueno, ya me retiré y ahora trabajo para la universidad. Entonces, ahí al menos cuando estaba siempre trabajaba con materiales de CEPREUNI y en materiales de CEPREUNI había bastante teoría bastante problemas pero de teoría. Sería bueno que le des una revisada más tardecita y de repente hay algunas cositas de repente vas a tener esa necesidad de responderlas. Y si tienes esa duda con toda tranquilidad me escriba nada más al WhatsApp y yo te respondo y si es posible de repente tomas una foto y dice profe, ¿cómo puedo ir analizando este problema? Entonces de repente me doy un espacio de mi clase y te voy respondiendo. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, ¿hasta ahí tienes alguna consulta? ¿Alguna duda? Con respecto a la aceleración media y la aceleración instantánea no, profesor pero sí con respecto al material. Entiendo. Me gustaría saber si está bien el libro que estoy utilizando aunque bueno recién lo empecé ayer si les soy sincero se llama Física General con Experimentos Sencillos ese es el libro que estoy utilizando ahorita. Según su criterio está bien ¿Y el autor quién es? Beatriz Alvarenga y Antonio Máximo Ah, ya Física Ah, sí, sí Alvarenga Bueno, lo que pasa es que el Alvarenga ya está un poquito desfasado ya, es un libro Sí, eso he notado no sé si esté del todo bien aunque me gusta un poquito la técnica que usan es bien didáctico Claro sí va a ser didáctico el libro Yo escribía cuando estaba en la academia escribía un libro que es el libro de Física Esencial escribí yo tengo algunos capítulos y tengo también creo que la editorial tiene la forma de los problemas resueltos yo te voy a compartir de todas maneras esos libros los archivos que tengo de manera digital yo manejo algunos libros también virtuales también te voy a compartir esos libros virtuales para que puedas leerlo pero para la uni bueno el libro más común lo que siempre he visto que realizaban los estudiantes era si quieres así asegurar tu ingreso caballero un libro de Física de la CEPRE Uni porque al menos si hay en la CEPRE Uni ya los profes han visto qué conceptos más o menos se pueden usar y puede revisar ese material no sé si puedes entrar de repente navegar un poco a la página de la CEPRE Uni a veces ellos cuelgan ahí sus libros al menos parte de los libros colocan ahí quizá te puede descargar te puede descargar y puede trabajar ver los libros pero un pequeño problema que he encontrado con los libros de la CEPRE es que a veces se rayan un poquito con los problemas ya que los problemas de mi examen no son del todo complicados sino son bien aplicativos pero se necesita saber bien la teoría entonces lo que yo necesitaba era un libro de teoría justamente para poder comprenderlo lo mejor posible y lo más fácil también si se puede ya bueno no sé si yo hice un libro básicamente de teoría y como tú dices así algo básico básico algo aplicativo yo hice el libro de física esencial ese libro de física esencial es básicamente así netamente netamente aplicativo o sea ves la forma ves el problema y como que aplica la fórmula de los problemas básicos los problemas intermedios eso sí ya tiene un poquito es el libro no me refería del todo así profesor o sea los problemas sí son aplicativos pero normalmente vienen con texto y quieren que entiendas no solamente para poner la fórmula sino que comprendas la fórmula y llegas a entender lo que es lo que representa claro lo que pasa es que los problemas vienen ahora un poco más contextualizados están viniendo los problemas así ¿no? sí ahora vamos a ver algunos problemas de repente quizás tú me dices no profe y esos problemas quizás no quiero quiero otro problema dices y cambiamos ahí ¿eh? ok ahora vamos a seguir avanzando ¿eh? ya mira por ejemplo yo puse así esta de acá es más o menos un problema contextualizado dice así la posición dice es una magnitud vectorial porque a veces los problemas contextualizados vienen así dice sino la posición es una magnitud vectorial que emplea que se emplea para determinar la ubicación de un objeto en cualquier instante de tiempo en ese sentido en ese sentido dice si un avión vuela por el cielo de la ciudad de Lima cuya posición se expresa según la siguiente ecuación dice r igual a t cuadrado por el i más 2t por el j menos t cubo acá donde r está en metros y t está en segundos con eso dicen determina su posición su velocidad y la aceleración para el tiempo t igual a 10 segundos es un problema de contextualizado algo así tiene pero de hecho que viene más texto ¿no? pero más o menos por ahí está la tendencia de contextualizar un problema de antes acá te piden dice determinar la posición la velocidad y la aceleración ¿cómo calcularías la posición tú para el instante t igual a 10? para este problema si el avión ha despegado entonces primero calcularía la posición inicial en el cual me imagino que va a ser t igual a 0 entonces luego tendré que iniciar otra ecuación pero en vez de 0 con 10 y luego arrastrarlo y como con 0 no me va a dar ningún número entonces de frente empiezo con 10 claro pero el problema yo haría la de repente tú harías 0 y 10 cuando te dice determine el cambio de posición o te pide calcular su desplazamiento pero el problema no dice calcula su desplazamiento o cambio de posición solamente calcula su posición entonces cuando dices su posición para el instante t igual a 10 significa que simplemente reemplazas para ese tiempo así nada más puedes reemplazar la de frente y ya ya es para ese tiempo ¿y cómo hallarías la velocidad para ese tiempo t igual a 10? bueno ahí te ayudo podría calcular la distancia pero bueno claro pero lo que pasa es que esa distancia y el movimiento ya sea en tres dimensiones entonces acá más o menos te digo así cuando te dice la posición para t igual a 10 significa que te pide la velocidad para ese instante te pide se reemplazan y cuando dice la velocidad y la aceleración para t igual a 10 significa que son para esos instantes y si son para esos instantes ahí sí son a través de las derivadas ¿sí? miramos ahora te voy a enseñar esa parte y de repente si no te viene o si no te viene lo pasamos rápido identificas así ¿qué es lo que te piden? colocas aquí posición velocidad y aceleración acá lo estoy colocando textualmente para que lo revises dice para la posición reemplazamos directamente en la ecuación que viene como dato para el tiempo t igual a 10 entonces ahora reemplazas ahí 10 al cuadrado por el i más 2 por 10 por j menos 10 al cubo por k lo operas y por lo tanto me sale 100i más 20j menos 100k metros esa sería su posición entonces ya calculé la posición ahora ¿cómo lo ubico? atraso trazo el eje x trazo el eje y y el eje z y de ahí bueno en alguna parte del espacio dibujo este determina la ubicación de esa partícula trazando ese vector ¿qué es ese vector? el vector posición pero ya en el espacio se llama el espacio porque ya hace el uso de tres variables bueno tres coordenadas el i el j y el k algo así nada más se determina la posición trazando bueno reemplazando para ese instante de tiempo en cada eje respectivo ¿entendiste lo que es el cálculo de la posición? sí para calcular velocidad sí profesor y ahora vamos a para la velocidad aclaro para calcular velocidad se deriva no sé si depende tienes algunas nociones de derivada para desarrollar o si no lo tienes la verdad es que las derivadas no sé correctamente la definición de ellas pero de manera práctica sí sé que lo que tengo que hacer es bajar el exponente y arrastrarle uno claro lo que vamos a hacer acá es la parte práctica en física básicamente se usan se apoya en la matemática y se ven las partes prácticas la parte ya el qué es y cómo es y para qué sirve es parte un poco de la matemática claro acá lo que hace es bajar el exponente por ejemplo acá la derivada de cuadra es 2t y la derivada de 2t y la derivada de 2t de Rodrigo mira la derivada de t cuadrado es 2t me dicen y la derivada de 2t ¿me escuchas Rodrigo? sí profesor y la derivada de 2t ah 2 y la derivada de t cubo 2t cuadrado no perdón 3t cuadrado claro 3t cuadrado excelente con eso ya toca sale mira entonces acá dice lo siguiente aunque voy a pasarlo todo acá dice para determinar la velocidad primero derivamos la posición respecto al tiempo y luego lo remazamos para t igual a 10 bueno la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo esa ecuación es la ecuación de la posición entonces ¿qué es lo que se hace acá? se tiene que derivar ¿no? bueno ¿cómo lo derivo? derivamos derivas a 2t o a t cuadrado respecto al tiempo derivas a este 2t respecto al tiempo y luego derivas al 3t perdón al t cubo respecto al tiempo entonces la sumo por partes ¿sí? a ver bueno la derivada de 2t es perdón de t cuadrado es 2ti la derivada de 2tj es 2j nada más y la derivada de menos 3t cubo es 3t cuadrado acá esa ya es la ecuación de la velocidad esa ecuación de la velocidad en realidad es una ecuación de la velocidad que es válida para cualquier instante de tiempo para cualquier instante de tiempo yo puedo reemplazar para t igual a 1 o para t igual a 2 y me sale la velocidad para cualquier instante pero como el problema dice para t igual a 10 se reemplaza básicamente para el tiempo t igual a 10 o sea que sería 2 por 10 como lo que hice por acá bueno en el eje y ya no depende del tiempo pero en el eje z sí sería 3 por 10 elevado al cuadrado y bueno operando todo me sale que la velocidad de esta cantidad 20i más 2j menos 300k metros por segundo ahora y para hallar la aceleración bueno ¿qué hacemos para hallar la aceleración? para calcular la aceleración tienes que derivar otra vez pero ¿a quién derivas? a la velocidad entonces acá dice para determinar la aceleración derivamos a la velocidad respecto al tiempo y luego lo reemplazamos para el tiempo t igual a 10 acá tiene la ecuación de la velocidad a esa ecuación habrá que derivarlo bueno la derivada de 2t es 2 nada más acá la derivada de 2j es la derivada de un número la derivada de un número como no depende del tiempo es 0 ya no se coloca acá y la derivada de 3t cuadrado el 2 baja multiplicando y tengo acá 6tk entonces esta ecuación de acá sería la ecuación de la aceleración pero todavía esa aceleración en un eje depende del tiempo como todavía depende del tiempo reemplazas para ese tiempo t igual a 10 y esa sería la aceleración para ese instante t igual a 10 tenemos la velocidad que es esta tenemos su aceleración y su posición la posición se halla reemplazando directamente la velocidad derivando la posición y la aceleración derivando la velocidad eso es cuando son instantáneas se aplican derivadas cuando el problema depende es en 2 o 3 dimensiones si es una dimensión también tiene que darte su ecuación si no te dan la ecuación simplemente no se deriva pero no sé si te vendrán derivadas en tu examen en todo caso para pasar a esta parte o entendiste lo que hicimos acá la parte de la derivada y cómo se reemplazó para encontrar la respuesta sí profesor en mi examen sí sí lo entendí y también en el examen sí vienen derivadas pero vienen derivadas en los gráficos o sea me dan por ejemplo el gráfico de la posición y me dicen que lo derive eso sería todo en este caso de la derivada ah ya claro cuando te dan la posición tú le derivas sale la velocidad y si le derivas la velocidad te sale la aceleración se puede encontrar directamente entonces si te ves un poco de derivadas de repente te genera unos cuantos problemas para que practiques de esa parte cómo agilizar la parte operativa de la derivada vamos a seguir hasta que se corte hasta que se corte porque no sé si acuerdas se cortará porque me habían programado solo 45 minutos pero si está llegando la información si está llegando porque está grabando todavía si me escuchas sí profesor aunque en el caso de que fuera la primera reunión de Zoom que hace no va a tener tiempo límite la primera reunión si dura de forma infinita ah sí no lo sabía bueno como usa primera vez el Zoom a veces en la plataforma que tenemos nosotros en la universidad sí es es corrido yo trabajo mañana hasta las 5 de la tarde y aguanta normal bueno si es así excelente entonces mejor que se grabe no se grabe y también para ti sería beneficioso que toda la clase sea así grabada todo vamos a ver este tema de acá que es el tema de se puso acá arriba bueno movimiento rectilíneo uniforme bueno dice se llama movimiento rectilíneo porque la trayectoria seguida es una línea recta y el término uniforme hace referencia que la velocidad es constante este de acá arriba porque parece así bueno MRU entonces MRU es un movimiento rectilíneo con velocidad constante obviamente para que la velocidad dice sea constante no sé si habrás escuchado dice que la velocidad tiene dos elementos un elemento llamada dirección y un elemento llamada rapidez ¿has escuchado hablar de esos elementos? que la velocidad tiene dos elementos rapidez y dirección sí he escuchado hablar de los dos elementos sé que hay una diferencia ya que en mi mente al menos la diferencia es que la rapidez es lo que se le puede medir en cambio la velocidad en sí es un vector si no me equivoco claro lo que pasa es que si por ejemplo te dice si la velocidad es más 5i metros por segundo el 5 metros por segundo en realidad es el valor de la velocidad que se llama la rapidez o sea la rapidez es el valor numérico con la unidad en cambio la velocidad es el más 5i metros por segundo el número con la unidad y la dirección todo eso de ahí esos elementos fusionados es la velocidad la velocidad vectorial y la rapidez solamente es el valor nada más cuando dice MRU significa que tanto la dirección y tanto la rapidez debe ser constante por ejemplo acá esa flecha te indica que es la dirección para que sea MRU siempre tendrá que ser a la derecha o siempre tendrá que ser a la izquierda o si es un plano inclinado para arriba o para abajo una sola dirección ahora para que sea MRU el valor de la velocidad que se llama rapidez no debe cambiar entonces no debe cambiar ni la rapidez y no debe cambiar la dirección si no cambian esos dos entonces por lo tanto la velocidad es constante ahora desde el origen a donde está la partícula empezando su movimiento se traza el vector posición inicial y del origen hacia el final traza ese vector que es el vector posición final ahora la diferencia entre la posición final y la posición inicial es ese vector de acá ¿qué es ese vector ahí? ese vector es el vector cambio de posición o el vector también llamada desplazamiento este es el vector llamado desplazamiento también llamada cambio de posición vamos a colocarle su nombre este es el vector conocida como el vector desplazamiento pero el desplazamiento en realidad tiene se dibujó casi una letra D con una flecha encima ahora dice gráficamente lo que se va a ver es acá lo siguiente que esta posición final ¿a quién va a ser igual? va a ser igual a la posición inicial más el vector desplazamiento entonces eso aparece acá arriba esta posición final es como un X y ahí luego geométricamente no gráficamente que va a ser igual que esta posición final es igual a esta posición inicial que aparece por acá más ese desplazamiento pero este desplazamiento vectorialmente se coloca la velocidad multiplicada por el tiempo y a toda esta ecuación a toda esta ecuación se le conoce como la ecuación de la posición del MR1 entonces esta ecuación que tú ves es la ecuación de la posición de un MR1 no sé si tú tienes algún concepto de de geometría analítica ¿ha llevado por si acaso en el colegio geometría analítica? que yo sepa profesor sí pero que me acuerde no mucho ya no sé si has escuchado hablar de pendiente ¿sabes que es la pendiente en una ecuación? sí ya por ejemplo acá en esta ecuación tú ¿qué podría decir? ¿qué variable representa la pendiente en esta ecuación? ¿en cuál ecuación? lo voy a seleccionar en esta ecuación de acá que está seleccionada de rojo en esta ecuación hay un ecuado rojo que he puesto ¿quién representaría? ¿cuál de estas variables representaría la pendiente de esta ecuación? de la ecuación que está en gráficas del MR1 claro acá dice ecuación de la posición del MR1 no sé si estás viendo coloqué una ecuación que está seleccionada de rojo con un recuadro no veo que esté seleccionada de rojo pero me imagino que sí hay tres ecuaciones bueno dos ecuaciones así que se refiere a la que dice posición X y luego igual la posición X inicial y más velocidad por tiempo que no se ve lo que estoy seleccionando ahora voy a trazar un vector y ahí traje un vector ¿se ve ese vector que he dibujado? ¿o no se ve el vector? ¿dibujé un vector rojo? no lo veo quizás sea por mi conexión pero no lo veo en estos momentos bueno porque yo estoy acá dibujando vectores encima y creo que no está llegando bueno caballero ya no hay problema entonces este y también estoy usando un puntero de color rojo no sé si ves el puntero de color rojo ¿se ve el puntero o no se ve? la verdad no veo el puntero tampoco hace rato sí veía su mouse ¿veías que se movió el mouse? sí un puntero de color rojo ¿sí se miraba? no veía directamente su mouse una flechita a ver ¿qué extraña? no importa a ver ahora ¿ves un punto rojo? coloqué sí sí veo un punto rojo bueno estoy usando un puntero un poco más fuerte no sé como un láser lo estoy usando ¿no se ve? la verdad no lo estoy bien ahora sí apareció un punto apareció un punto ya entonces en esa ecuación ya entonces acá arriba en esa ecuación acá arriba ahí dice ecuación de la posición del MRU posición final es igual a posición posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo entonces me estaba refiriendo a esta ecuación de acá ok en esa ecuación calculo la derivada claro en esa ecuación ¿sabes quién representa la pendiente? la pendiente es la tangente del ángulo que se genera entre una paralela del eje X y lo que sea que llegue a ser bueno no necesariamente así ya no te preocupes no me acuerdo muy bien lo que pasa es que esta ecuación de acá arriba que tú ves acá abajo no sé si tú lees bueno te voy a leer para que más o menos te ubique dice gráficas del MRU ahí ves una gráfica de la posición versus tiempo y el punto de corte entre el eje X entre este eje que es el eje de la posición y el eje del tiempo hay un X sub cero ¿eso lo ves? claro una paralela al eje X bueno ese X sub cero en realidad es el punto de corte ese punto de corte significa que es la posición inicial si la posición inicial está por encima del cero significa que está el móvil ubicado a ciertos metros a la derecha del origen de correnada pero si hubiese X sub cero estar ubicado en el eje de la intersección entre el tiempo y la posición del origen hacia abajo entonces significa que estarías a la izquierda entonces arriba son valores positivos ahora como esta posición depende del tiempo entonces a medida que pasa el tiempo a medida que pasa el tiempo bueno cambia la posición te está cambiando la posición y te sale una gráfica lineal pero creciente ¿por qué la gráfica lineal? porque la ecuación es de primer grado porque el tiempo tienes poniente 1 por eso que te sale eso y la pendiente como tú dices acá es la tangente la tangente de esta gráfica bueno respecto al eje X que se mide ese ángulo la tangente de ese ángulo es la velocidad entonces acá arriba no sé si ves dice ecuación de la posición del MRU posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo esa velocidad en realidad es la pendiente de esa ecuación entonces Amazonas quería que respondas esa parte pero no hay problema en ese tipo de ecuaciones la pendiente es la cantidad que le acompaña a la variable de tiempo y el término independiente bueno en este caso vendría a ser la posición inicial ¿por qué se llama término independiente? porque no depende del tiempo en cambio la posición la posición en sí y la final sí depende del tiempo si cambia el tiempo cambia la posición pues la posición inicial sería total independiente ahora este de manera práctica se tiene esto esta es la posición inicial esta es la posición final el tiempo transcurrido o intervalo de tiempo la velocidad es tangente la trayectoria y el segmento que hubo en el punto de partida con el punto de llegada numéricamente es la distancia entonces por ahí vas a ver que la distancia es igual a velocidad por tiempo eso también se usa de manera práctica este D es símbolo de distancia este símbolo V es símbolo de velocidad así de manera práctica y este símbolo es símbolo de tiempo esta ecuación si de repente no sé si la he visto que la distancia es igual a velocidad por tiempo ¿lo has visto esta ecuación de acá? sí ¿y la ecuación del MRU? ya muy bien si la he visto ya no hay problema vamos a hacer un ejemplo un ejemplo dice acá un móvil dice tiene el comportamiento según se muestra la gráfica posición versus el tiempo determina la posición dice determina la posición inicial la velocidad la ecuación del movimiento y la posición del móvil para el tiempo T igual a 10 tienes acá la gráfica de la posición versus el tiempo ahí no sé si ves una gráfica dice gráfica posición versus el tiempo donde para T igual a 0 la posición vale 2 y para T igual a 6 perdón la posición vale 8 ¿sí lo ves? sí ok entonces vamos a calcular dice te piden calcular vamos a identificar posición inicial velocidad y la posición para el tiempo de T igual a 10 bueno de gráfico para el tiempo de T igual a 0 este punto de corte significa que es la posición inicial entonces tú colocas acá ¿cuánto es la posición inicial? 2 2 metros 2 metros más i ¿por qué dices que es más i? porque como está por encima del 0 significa que estos valores son positivos y si son positivos significa que la partícula está ubicada a 2 metros a la derecha del origen de coordenadas o sea interpretando esa gráfica sería así que la partícula está ubicada a 2 metros a la derecha del origen de coordenadas y luego de 6 metros esa partícula estará ubicada a 8 metros del origen de coordenadas eso significa la interpretación de eso hasta ahí ¿has entendido por qué la posición inicial es más 2 metros? sí ya ok ahora de esa gráfica de esa gráfica ¿qué puedo calcular? su pendiente ¿no? y la pendiente que me va a dar de la teoría anterior su velocidad te lo coloco acá ¿no? de gráfico dice así mismo la pendiente de la recta no determina la velocidad del modelo sí dime te escucho ah ya sí iba a levantar la mano justo ¿no sería más fácil calcular primero la ecuación y luego tener el resto de resultados? también también se puede hacer es el value ¿no? y ahí voy a terminar lo que he hecho acá pero también lo puedes hacer es el value claro encuentra la ecuación si encuentra la ecuación ya para t igual a 0 tengo posición inicial y para t igual a 10 posición final y si lo derivo a la ecuación tendría también la velocidad también se puede hacer todo bueno lo que te parezca así más rápido bueno acá lo he dicho por parte como la pregunta estaba por parte yo creo que en este caso la gráfica ayuda bastante porque es prácticamente álgebra creo sí en mi opinión claro en este caso pero estoy seguro que deben haber otros en los cuales no creo que sea tan sencillo claro acá por álgebra puedes encontrar tienes las coordenadas tienes la coordenada de las gráficas y conectando las coordenadas puede encontrar con un poco de geometría la ecuación de la recta ¿no? si encuentro la ecuación de la recta la ecuación de la recta básicamente es la ecuación de la posición y si encuentro esa ecuación bueno lo derivo tengo la velocidad reemplazo para t igual a cero tengo posición inicial reemplazo para t igual a diez tengo posición final tengo todo si se puede hacer si lo puede hacer así Rodrigo no hay problema excelente ¿no? ya yo lo termino como estaba haciendo ¿ya? mira yo calculé la pendiente es la velocidad y la pendiente es en otras palabras la tangente la tangente es este cateto opuesto entre el cateto adyacente el cateto opuesto sería la diferencia de coordenadas que es 8i menos 2i entre 6 operando entonces la velocidad es un metro por segundo más i eso sí como es un MRU significa que por cada segundo recorre un metro pero para dónde a la derecha a lo largo del eje x eso sí significa se puede interpretar eso por cada segundo recorre un metro a la derecha a lo largo del eje x ahora bueno acá yo recién había colocado ahí la ecuación porque me decían después calcular la posición la posición sería pues posición inicial más velocidad por tiempo bueno entonces reemplazo que la posición x va a ser igual a 2 más velocidad por tiempo pero como la velocidad es 1 sería 2 más t y metros y si quiero calcular la posición para t igual a 0 si quiero calcular la posición inicial sería para t igual a 0 reemplazo acá 0 más 2 2 entonces me quedaría la posición para t igual a 0 y si quiero la posición para t igual a 6 reemplazo también acá 6 más 2 8 y justo encuentra acá para t igual a 8 como me piden para t igual a 10 reemplazo para t igual a 10 reemplazo en esa ecuación 2 más t entonces sería que la posición vendría a ser 12 metros más i eso sería la posición final posición final velocidad y posición inicial ahora de esa ecuación que tú ves no sé si lo ves dice reemplazando x igual a 2 más t más 2 más t y metros esa ecuación es ecuación de la posición si lo derivaras esta ecuación cuánto saldría esa derivada podrías derivarlo no sé si lo ves x igual a 2 más t y eso sería la velocidad claro pero ¿cuánto te salía la velocidad de ahí? 2 ¿te salía 2 o te salía 1 o te salía 0? ¿qué te salía? ah perdón 1 claro 1 usted sabe que la derivada de 2 es 0 y la derivada de t es 1 te queda 1 y ese 1 es la velocidad que es 1 metro por segundo bien entonces puedes apoyarte el álgebra y encontrar la ecuación de la velocidad de la ecuación de la recta entendiendo la ecuación la derivada se muestra de velocidad la emplaza para t igual a 0 tiene posición inicial y la emplaza para t igual a 10 tiene posición final ¿qué se puede hacer? se puede hacerlo así excelente bueno la forma que yo hice ¿entendiste? sí profesor ok ya lo digo entonces avanzamos vamos a pasar un poco a lo que son ecuaciones del MRV ahora ¿está bien que avancemos así o quieres un poco más rápido? no sé depende de ti ¿no? si quieres que corra un poco más yo corro un poco más depende de ti yo creo que está bien profesor en el momento en el que me encuentro ahorita ya que no he revisado la teoría previamente me gustaría la verdad llegar a cinemática y revisarlo por eso le preguntaba acerca del libro si estaba bien lo que yo estaba avanzando ya bueno a estas alturas bueno debido a la situación que nos encontramos también bueno me parece bien el libro que estás trabajando no no hay problema trabájalo con ese libro porque al final los libros de todas maneras los conceptos que están ahí son conceptos universales ¿no? entonces son válidos también porque de repente ahorita en ese momento salir ir a comprar un libro a una librería es exponerse a todo no te recomendaría que salgan trabajalo con lo que tengas nada más pero yo de todas maneras te voy a compartir algunos libros virtuales te paso por whatsapp para que de repente puedas leerlo también ¿no? ¿ya? trabajalo con el libro que te ha asesinado no te complique la vida y tampoco envía a tu padre y salga a comprar es muy peligroso en esta situación hasta al menos que pase todo ya cuando pase todo ahí sigue a todos los libros que quieran ok entonces quedamos así con los libros virtuales vamos trabajando y con el libro que tienes en el momento ¿no? ¿ya? acá dice movimiento rectilíneo uniformemente variado ¿no? lo que pasa es que siempre un movimiento rectilíneo no siempre va a ser constante ¿no? por cierto caso de la vida puede cambiar un ejemplo por ejemplo bueno vale la redundancia de MRU es cuando por ejemplo tú te subes a un a una escalera eléctrica las escaleras eléctricas se mueven a velocidad constante otro ejemplo de repente de MRU son las fajas transportadoras ¿no? tú de repente vas a visitar alguna vez una fábrica y la fábrica los productos generalmente no lo lleva un obrero sino lo lleva una faja y la faja lo hace a velocidad constante ¿no? o también de repente cuando las vías son así planas y largas como depende de la Panamericana Norte o Sur pero ya saliendo de Lima son vías generalmente planas y así y ahí los buses se mueven a velocidad constante ¿no? o de repente el tren cuando se mueve en cierta parte de trayecto si no hay ningún obstáculo la velocidad que mantiene es constante pero no siempre vas a ver así movimientos a velocidad constante ¿no? por aquí motivo de la vida a veces la velocidad cambia por ejemplo si te subes a un bus si bien se puede moverse en línea recta pero ¿qué pasa con su velocidad? ¿no? puede ir cambiando continuamente si cambia la velocidad si cambia la velocidad ya experimenta entonces o el movimiento que se va a analizar en esos cambios de velocidad va a salir a través de lo que es el MRV entonces en el MRV hay una variola que sí permanece constante y esa variola que permanece constante es la aceleración entonces dice es aquel movimiento rectilíneo que desarrolló un cuerpo pero con aceleración constante para hacer diferencia MRV con MRV MRV es movimiento con velocidad constante MRV es movimiento con aceleración constante donde la velocidad va cambiando de manera proporcional al tiempo ¿cuáles son las ecuaciones? bueno acá aparecen las ecuaciones estas son ecuaciones y más o menos para para que tú le hagas un problema de MRV no es que digamos vas a usar las cuatro ecuaciones para que sepas usar la ecuación es importante saber reconocer las variables bueno acá de repente mi dibujo está un poco cargado no sé si ves al medio más o menos un gráfico donde hay una esfera que está moviéndose y hay un símbolo de V sub cero de aceleración de tiempo distancia y V sub f ¿lo ubicas o no lo ubicas? sí profesor sí lo llevo a ver está por el medio más o menos sí por el medio voy a trazarlo con una línea lo puse en un recuadro verde ¿lo ves el recuadro verde o no se ve? el recuadro verde sí no lo veo pero sí estaba viendo un punto rojo por ahí ya entonces ya no voy a usar el recuadro lo que pasa es que yo tengo una una tipo de paletas y esa paleta lo proyecto encima pero si no está llegando entonces trabajo con el punto entonces el punto rojo sí lo ves ¿no? sí ya entonces en ese punto rojo al inicio del movimiento a esa velocidad se llama velocidad inicial al final del movimiento a esa velocidad se llama velocidad final y bueno el segmento que une el punto de partida con el punto de llegada esa es la distancia ¿no? y bueno si el tiempo el movimiento se desarrolla en un cierto intervalo de tiempo esta T es el tiempo transcurrido y se coloca la A de aceleración cuando cambia la velocidad y en un MRV esa aceleración es constante ¿no? ahora en nuestra gráfica tú vas a ver más o menos si lo cuentas cinco variables miren velocidad inicial tiempo aceleración distancia y velocidad final son cinco variables ¿no? pero de esas cinco variables en una ecuación tú no vas a encontrar las cinco variables si te pones a contar en la primera fórmula o en la segunda o en la tercera o en la cuarta en cualquiera de ellos siempre va a aparecer cuatro variables y no cinco como aparece acá en gráfico por ejemplo no sé si tú lo ves acá dice velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo a ver en esta primera ecuación ¿qué variable le falta? ¿puedes identificar lo que variable le falta? la distancia y entonces bueno más o menos para saber en un problema de MRV qué ecuación usar es identificando qué ecuación me falta por ejemplo acá en esta ecuación la primera ecuación la variable que me falta es la distancia entonces en un problema dice siempre que yo no tenga de datos la distancia voy a usar esta primera ecuación así se usa la primera ecuación o al menos se reconoce cuándo usar la primera ecuación ahora por ejemplo acá en la segunda ecuación que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia hay una variable que falta ¿qué variable te falta en esa ecuación? en la segunda de arriba hacia abajo contándolo ¿qué variable no aparece dentro de esa ecuación? ahora cuando digo ¿qué variable nos falta? del dibujo de la esfera ve la variable de velocidad inicial el v sub cero se llama velocidad inicial el v sub f velocidad final la d de símbolo es distancia la a con flechas aceleración y el t es tiempo ¿qué variable le falta a Rodrigo en la segunda ecuación? de la que dice velocidad cuadrada ¿qué variable le falta? el tiempo ¿verdad? claro y cuando tú te dices tengas un problema de merro v y no tengas el tiempo se usa la segunda ecuación la tercera ecuación ¿cuándo crees tú que podrías usarlo? cuando me falte la velocidad final por aquí claro usas ahí cuando falta la velocidad final y la última ecuación ¿cuándo usarías? cuando no tenga la aceleración claro muy bien entonces eso de ahí aunque parezca algo simple es importante que tú identificas en un problema si en un problema tú no tienes de dato la distancia la única ecuación que puedo aplicar es la primera y tú dirás ¿pero por qué no la segunda o la tercera o la cuarta porque en la segunda tercera o cuarta aparece distancia entonces si quiero usar las tres últimas no voy a poder ahora ¿qué pasaría si en un problema quiero calcular no sé distancia velocidad o tiempo pero no tenga la velocidad final si no tengo la velocidad final la única ecuación que puedo usar es la tercera ¿y por qué no la última? porque en la última aparece la velocidad final y la segunda también aparece y la primera también aparece la única que no aparece es esta ecuación que es la ecuación la tercera entonces para que sepas qué ecuación usar tienes que identificar la variable que falta en la primera falta la distancia entonces por lo tanto siempre que no me den de dato la distancia uso la primera ecuación y si en un problema no tengo aceleración siempre usaré la última ecuación porque en las E3 anteriores siempre está esa variable que no me dan de dato ahora al igual que el MRU el MRUV tiene una ecuación general esa ecuación se llama ecuación del movimiento dice que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado esa ecuación ya es una ecuación cuadrática esa es la ecuación de la posición ¿tú sabes qué forma tiene su representación? representación geométrica de una ecuación cuadrática es una recta es una parábola justamente es una parábola acá tú ves una gráfica de una parábola gráfica de la posición versus el tiempo ¿qué se ve ahí? una curva ¿no? esa curva ¿qué es? es una parábola ¿cómo se interpreta esa parábola? bueno del vértice hacia la izquierda si tú trazas dice una recta y mides el ángulo respecto al eje X ese ángulo dice que es mayor a 90 grados si el ángulo es mayor a 90 grados la tangente bueno va a ser mayor que 90 y si es mayor que 90 dice la tangente es negativa entonces por lo tanto si la tangente es negativa significa que el móvil antes de llegar al vértice se está moviendo hacia la izquierda en el vértice dice la tangente es cero por lo tanto en los vértices el movimiento de la partícula cambia de posición y si mides del vértice hacia la derecha es una recta que es tangente y luego mides la pendiente de esa recta la pendiente te sale positivo si la pendiente te sale positivo significa que el movimiento ahora es para la derecha pues más o menos se interpreta así esta gráfica ¿sí? en el vértice la tangente es cero por lo tanto la velocidad es cero antes del vértice si traes una recta tangente a la gráfica y luego mido un ángulo respecto del eje X si ese ángulo mayor a 90 significa que la velocidad es negativa o sea primero se mueve hacia la izquierda luego se detiene y luego el movimiento se cambia y para la derecha hay una gráfica también ahí abajo no sé si lo ves dice dice gráfica de la velocidad versus el tiempo ¿lo hora de verlo, Rodrigo? gráfica de la velocidad versus el tiempo sí, profesor sí, lo puedo ver ahí también tienes una gráfica de una función lineal bueno, básicamente su gráfica o su ecuación de esa gráfica es la primera ecuación la que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo su gráfica de esa ecuación es esto bueno, la primera ecuación es una ecuación lineal por lo tanto sale una recta la pendiente de esa recta ¿qué me da? la aceleración eso también es importante interpretar básicamente para lo que es el nivel pre y para darle esa media emisión cuando hay preguntas así teóricas la pendiente siembra de una gráfica velocidad versus el tiempo me da la aceleración ahora la aceleración en un MRV es constante por lo tanto aquí me sale una función constante ¿no? esta línea recta donde dice gráfica de aceleración versus tiempo significa que la aceleración es constante hasta ahí Rodrigo alguna consulta alguna pregunta para avanzar de momento estoy bien profesor ok entonces pasamos a hacer un ejemplo mira acá dice en base a la siguiente ecuación dice acá tienes menos 2,5 dice menos 4 4,0 es 4 cuando aparece 4,0 es 4 menos 4t más 6,0 t cuadrado y metros tal como está esta ecuación ¿qué podrías decir tú? el movimiento en cuántas dimensiones estará ¿está en una dimensión dos dimensiones o tres dimensiones? viendo la ecuación ah ya ya muy bien lo que pasa es que para decir que está en dos dimensiones tienes que ver que para que sea dos dimensiones acá donde dice x con flecha no tiene que estar x con flecha tiene que estar una r con flecha para que sea dos dimensiones tiene que aparecer i y j y solamente aparece i nada más creo que yo me refería a la parte de la gráfica de esa ecuación está en dos dimensiones ay 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 ah pero cuando se refiere al movimiento pues dice o sea más claro no vi la pregunta bien en todo caso claro si tú dices claro necesariamente va a haber una relación entre dos variables entre la variable de tiempo y la variable de posición claro gráficamente pero si ves el movimiento el movimiento es en línea recta en línea recta que es un MRUV solo que la gráfica claro va a estar representada en un plano pero el movimiento es en línea recta para decir que el movimiento es en línea recta si me dice x significa que es a lo largo del eje x si dice y es a lo largo del eje y también otra forma de darse cuenta es con los vectores unitarios si aparece y significa que es a lo largo del eje x si aparece j a lo largo del eje y entonces aquí se determina la veracidad cuando se da la siguiente proposición si te viniste una pregunta así en el examen ¿qué harías tú para corroborar estas proposiciones? dice posición inicial es tanto posición final es tanto velocidad inicial y aceleración ¿cómo resolverías esta de acá? comprobando ¿cómo comprobando? derivando y derivando claro derivando y derivando excelente ¿cómo hallarías la posición inicial? la posición inicial como no dice nada lo hallarías para t igual a cero porque la posición depende únicamente del tiempo para acá arriba si lo reemplazas para t igual a cero ¿cuánto te sale la posición inicial? menos 2,5 claro menos 2,5 por lo tanto esa primera proposición sería falso ¿y la segunda proposición ¿cómo harías? tenías que hacerlo derivando si lo derivas esta ecuación ¿qué te quedaría? ¿tienes un cuaderno o una hoja o un lapicero? tendría que utilizar me quedaría con t en todo caso porque sería 12t menos 4 12t menos 4 claro te quedaría 12t menos 4 está bien pero se supone que la velocidad inicial también es para t igual a cero ¿y para t igual a cero ¿cuánto te saldría la velocidad inicial? si ya me indica velocidad inicial entonces bueno t valdría cero ¿cuánto sería tu velocidad? menos 4 entonces por lo tanto también sería falso ¿y la aceleración ¿cómo corroborarías la aceleración? ¿derivando? no volvería a derivar ¿tu velocidad que te había quedado? 12t menos 4 ¿cuánto te quedaría su derivada? 12 y como queda 12 ya es una constante ya no depende el tiempo por lo tanto sería falso muy bien excelente se podría también hacer así bueno yo lo hice ¿sabes cómo? lo hice comparando con la ecuación general la ecuación general es la que habían visto esta parte que está al final esa es la ecuación general con eso había hecho comparando también lo puedes hacer así entonces mira acá yo puse ¿no? para determinar la velocidad o fase de las siguientes posiciones comparamos la ecuación del movimiento del MRV con la ecuación que viene de dar entonces este ¿a dónde está mi ecuación? ahí está no sé si lo ves dice posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado esa es la ecuación general y la ecuación que es de dato es menos 2,5 menos 4t más 6t cuadrado ¿logra verlo Rodrigo? sí profesor sería una manera mucho más directa claro sería una forma comparando también puedes hacer así ¿no? si conoces la derivada es excelente si no comparas acá comparando ¿cuánto es la posición inicial? bueno 2,5 menos i o menos 2,5 como quieras llamarlo entonces sería falso y la velocidad también comparo v sub 0 por t menos 4t se van los t y me queda que el v sub 0 ¿cuánto es? menos 4 entonces también serían falsos y acá también comparo un medio de la aceleración tiempo t cuadrado y 6 t cuadrado si lo comparo se van los t cuadrados y me queda que a medio se sigo a las 6 por lo tanto ¿cuánto vale la aceleración? 12 12 metros por segundo al cuadrado por lo tanto todas las proposiciones son falsas ¿entendiste Rodrigo esta resolución? claro profesor ok tú dirás seguimos de largo o quieres hacer una pausa depende de ti no hay problema profesor podamos continuar ok de 4 a 7 ¿no? no hay problema seguimos entonces avanzamos bueno bueno aquí dice un carro de ensayo dice parte reposo a lo largo de una línea recta acelerando dice a razón constante durante 10 segundos posteriormente dice desacelera a razón constante hasta detenerse tal como se muestra en la gráfica aceleración versus tiempo ¿dónde está mi gráfica? no aparece extraño leí el programa dice bueno y por ti apareció mi solución acá dice un carro dice de ensayos parte de reposo o sea velocidad inicial es cero y viaja dice a lo largo de una línea recta acelerando a razón constante durante 10 segundos posteriormente dice desacelera a razón constante hace detenerse tal como se muestra en la gráfica a menos t determina dice el tiempo t prima que emplea en detenerse cuando veas así a menos t significa que es la aceleración ese menos significa versus versus el tiempo entonces la primera variable va a aparecer en el eje y aceleración versus va a aparecer en el otro eje en el otro eje debe aparecer tiempo nos dicen nos ponemos a leer la gráfica dices así es importante leer gráficas dices para t igual a cero ¿cuánto es la aceleración? 10 y para t igual a 10 ¿cuánto es la aceleración? 10 significa que en los 10 primeros segundos la aceleración es constante pero luego cuando llega a tiempo t igual a 10 de manera brusca cambia de 10 a menos 2 la aceleración y luego dice bueno pasa el tiempo hasta un tiempo t y la aceleración sigue diciendo menos 2 pero ¿qué sucede? el problema dice hasta detenerse significa que la velocidad inicial y final son ceros bueno llevándola a una situación real ¿cómo se estaría interpretando eso? o sea más o menos sería así cuando te subes a un auto la velocidad es cero cuando te subes luego acelera 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 hasta que alcanza una cierta velocidad y luego de repente ve que cambia la luz del semáforo entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno pisa el freno desacelera desacelera hasta que se detenga y la representación gráfica de ese fenómeno es esa gráfica de acá de aceleración versus el tiempo bueno me faltó indicarte eso de acá de la teoría de aceleración versus tiempo pero acá yo lo coloqué ya ¿qué es lo que te piden? lo que te piden dice el tiempo t' bueno el tiempo entonces t' es lo que te piden entonces acá digo en la gráfica aceleración versus el tiempo dice se cumple se verifica de que el área que está acá seleccionada como área 1 área 2 dice numéricamente te da igual al cambio de la velocidad ¿qué significa eso? dice que el área siempre te va a dar acá el cambio de la velocidad eso lo vas a corroborar también en algunos libros siempre que tenga dice gráfica de aceleración versus tiempo la aceleración va a ser igual al cambio de la velocidad de repente quizás para la próxima semana si yo consiga una pizarra y ahí te te explica en la pizarra algunas cosas lo que pasa es que ahora estoy un poquito aislado y no puedo conseguir la pizarra yo estoy viviendo actualmente en comas yo viví en Santa Clara mi casa está en Santa Clara y ahí tengo una pizarra el primer fin de semana después de ese viaje y me trae a mi pizarra y te explica cómo se por ejemplo se demuestra de que el área te da el cambio de velocidad ese tipo de teorías de otros temas que vamos a hacer bueno por ahora vamos a colocar así de frente así algo como quien dice como que se cumple de que el área bajo la gráfica te da el cambio de velocidad hasta ahí ¿me estás escuchando Rodrigo? sí profesor lo puedo escuchar ok entonces acá analizamos por partes entonces decimos así para el intervalo de 0 a 10 de 0 a 10 para eso vamos a analizar por partes primero el área 1 para el intervalo de 0 a 10 el área 1 que es esta área 1 a quien te va a dar el cambio de velocidad pero todos los cambios son lo final menos lo inicial lo final menos lo inicial estas áreas son áreas de rectángulos y las áreas de rectángulos son base por altura la base 10 la altura es 10 por lo tanto 10 por 10 te da 100 entonces el área 1 ¿cuánto es? el área 1 es 100 ¿y la que va a ser igual? a la velocidad final menos la velocidad inicial pero en el texto dice un carro parte de reposo significa que la velocidad inicial es 0 entonces ¿qué nos lleva a concluir eso? que la velocidad final es 100 metros por segundo bueno interpretándolo sería así parte de reposo acelera con una aceleración de 10 durante 10 segundos y alcanza una velocidad de 100 pero en ese instante que alcanza una velocidad de 100 pisa el freno desacelera hasta detenerse entonces dice para el intervalo ahora de 10 al tiempo t prima vamos a calcular el área 2 esta área 2 que es el área de un rectángulo lo calculas así base por altura pero ¿cómo encuentras la base? siempre tiene que restar así tiene que restar siempre t prima menos 10 esa es la base por la altura ¿y quién es la altura? menos 2 por eso que mi área es menos 2 por tiempo t prima menos 10 ¿el a quién va a ser igual? va a ser igual a la velocidad final menor inicial pero en el problema dice hasta detenerse significa que al final del trayecto la velocidad final es 0 menos velocidad inicial en el segundo tramo la velocidad final del primer tramo se convierte en una velocidad inicial para el segundo tramo por eso que aquí coloco 0 menos 100 porque para el segundo tramo su velocidad inicial es la velocidad final del primer tramo entonces parece que coloco 100 bueno acá se van los signos negativos 0 menos 100 es menos 100 se van los negativos y bueno le saco la mitad la mitad de 100 es 50 y ese menos 10 pasaría como 10 por lo tanto cuando me sale tiempo t prima me sale 60 segundos rodrigo hasta ahí alguna duda respecto a esta resolución de esta aplicación no profesor todavía no ok ¿entendiste? sí ok entonces pasamos al siguiente voy a hacer un poco de caída libre bueno dice todos los objetos siempre que tú los sueltas cuando los sueltas bueno sabe que va a ser atraído por la tierra y ese alguien que lo trae es en base al arabiano si lo lanzas hacia arriba como también ves acá en el ejemplo si lo lanzas hacia arriba ¿qué sucede? sube, sube, sube y luego regresa hacia la tierra bueno ¿por qué sube? sube por una propiedad llamada inercia luego lo sueltas y el arabiano hace que retorne entonces si lo sueltas cae de frente pero si lo lanzas bueno ahora el lanzamiento puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo en este caso se lanzó hacia arriba asciende luego desciende hasta que su velocidad sea no sé diferente de cero cuando llega al piso ¿cuándo dice un objeto está en calle libre? dice un objeto se encuentra en calle libre cuando su movimiento dice está influenciado por la atracción gravitatoria o sea todo movimiento que está influenciado por la gravedad dice recibe el nombre de calle libre en los libros de nivel pre esta calle libre se conoce como el nombre de movimiento vertical de calle libre y se llama movimiento vertical porque la trayectoria es una línea recta pero ya no horizontal es vertical ¿y por qué se llama caída libre? se llama caída libre porque está influenciado de la atracción terrestre ahora la aceleración de la gravedad es constante y siempre está orientada hacia abajo y como es constante y el movimiento es rectilíneo entonces por lo tanto dice las ecuaciones que gobiernan son las mismas del MRV solo que en vez de aceleración ahora es la gravedad y en vez de distancia ahora se habla de alturas una forma de repente de desarrollar así de manera rápida problemas de caída libre es a través de estas ecuaciones cuando tú veas estas ecuaciones de velocidad final velocidad inicial aceleración que es gravedad y tiempo con flechas significa que son ecuaciones vectoriales y estas son ecuaciones vectoriales más bien en las ecuaciones vectoriales siempre que tú veas un vector orientado para arriba ese vector es positivo y si ves un vector que está orientado para abajo ese vector es negativo por ejemplo mira acá la velocidad inicial para este caso está hacia arriba es positivo la gravedad para donde está orientado para abajo entonces también vectorialmente es negativo Rodrigo ¿sabes cuál es el valor de la gravedad? por si acaso aproximadamente 9.8 metros por segundo ¿cuánto lo considera? 9.8 o 9.81 9.81 y eso más exacto si no me equivoco claro entonces vamos a trabajar por si acaso con 9.81 todos los problemas ya sea de cinemática dinámica estántica todo lo que venga con 9.81 para que también claro la forma práctica con 10 con 10 sale rápido pero también tenemos que enfocarnos un poco en lo que es el examen de emisión con 9.81 entonces veamos un ejemplo aunque acá la animación me salió después no importa dice así desde un objeto dice desde un globo aerostático dice que asciende verticalmente con rapidez constante de 30 metros por segundo se suelta una piedra y se observa y dice que impacta en la superficie terrestre luego de 7 segundos de haberse soltado determina y dice a qué altura respecto de la superficie terrestre se soltó la piedra mira primero dice tienes el globo el globo se está moviendo con velocidad constante está ascendiendo y alguien que está dentro del globo y se suelta un objeto desde tu punto de vista si el globo se mueve y alguien que está dentro del globo lo suelta ¿qué velocidad crees que tenga ese objeto que lo suelta? ¿tendrá una velocidad de 0 o tendrá una velocidad de 30 como la que tiene el globo? por inercia me imagino que va a adquirir la velocidad del globo claro por esa propiedad llamada inercia adquiere la velocidad del globo bueno si el globo ahí se estuviese quieto ahí si el objeto cae enfrente pero como el objeto está en movimiento por inercia adquiere la misma velocidad del globo pero el globo hace MRU luego que le sueltas ese objeto también se irá haciendo MRU o ya analiza de manera distinta ¿cómo profesor? o sea dice el globo es haciendo MRU o sea que dice que el globo cuando sube hace MRU y si lo sueltas al objeto el objeto también se mueve con la velocidad de 30 la pregunta era así ¿es objeto también seguirá haciendo MRU o ya hará caída libre el objeto que lo vas a soltar creo que hace caída libre claro ya analizas caída libre claro el globo seguirá moviéndose con velocidad constante pero el objeto ya soltado va a ser influenciado por la gravedad por lo tanto no hará caída libre entonces por inercia que hizo otro dibujo acá al costado no sé si lo estás logrando ver dice lo lanzas con una velocidad de 30 y luego por inercia sube hasta que su velocidad sea a cero y luego desciende hasta que su velocidad bueno hasta que llegue a la superficie de la tierra ¿debido a quién? debido a la aceleración de la gravedad ¿cuánto tiempo pasa? un tiempo T y ese tiempo T son 10 segundos bueno 7 segundos y desciende una altura H dime Rodrigo estás levantando la mano te escucho sí profesor mi duda era acerca del globo el globo está realizando MRU claro porque dice que desde un globo aerostático que asciende verticalmente con rapidez constante se suelta una piedra dice claro el globo está haciendo MRU el globo sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo pero el objeto que lo soltaste ya se quedó por inercia subirá todavía con 30 hasta que sea a cero y luego la gravedad lo retorna en la tierra pero ya el objeto ya no hace MRU el globo sí sigue haciendo sigue subiendo sigue subiendo pero haciendo su MRU ok ¿está bien? ya muy bien excelente entonces bueno acá incluso coloqué ese comentario nos pide la altura pero dice en el instante que la señorita suelta la piedra esa no cae directamente sino que continúa su movimiento por inercia después de realizar una velocidad inicial de 30 mira si vas a usar ecuaciones más o menos tendrías que ver acá ¿qué datos tengo? tengo velocidad inicial tengo la aceleración de la gravedad tengo el tiempo que es 7 segundos tengo el tiempo que es 7 segundos quiero calcular la altura pero no sé la velocidad final entonces ¿te acuerdas que en la lista que había colocado había una ecuación que no relacionaba la velocidad final está bien Rodrigo que usar esta ecuación donde dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado ¿está bien o no está bien usar esa ecuación cuando no tengas la velocidad final? claro porque justamente no nos faltará la velocidad final excelente eso es muy importante cuando tú vas a hacer digamos cálculos de una variable cualquiera si no tienes la velocidad final usas una ecuación que no te vincula a esa variable reemplazamos mira esas ecuaciones con flechitas esas ecuaciones con flechitas yo te sugiero que lo utilizas cuando hagas caída libre vertical cuando hagas parabólico ahí te va a ser bastante útil usar estas ecuaciones por ejemplo la velocidad inicial ¿para dónde apunta? para arriba entonces vectorialmente ¿cómo es? positivo donde se colocas 30 nada más el tiempo no tiene división por lo tanto solo coloca 7 más un medio de la gravedad pero la gravedad ¿para dónde está orientada? mira para abajo vectorialmente como está orientada para abajo le colocas menos 9,81 y el tiempo transcurrido es 7 segundos 7 al cuadrado lo operas todo y me va a salir menos 30,345 metros más bien ¿sabe qué significa que tu aceleración perdón ¿sabe qué significa que tu altura te haya salido negativo? menos 30,345 metros ¿qué significado tiene ese signo? ¿sabe por si acaso? si no para decírtelo bueno que yo sepa en todo caso es al en el punto rojo que usted está indicando ahorita esa no esa no vendría a ser la altura ese vendría a ser el desplazamiento ya que es un vector los vectores por naturaleza también pueden ser negativos que yo sepa entonces solo se desplazó hacia abajo en cambio la distancia que ya vendría a ser el valor del desplazamiento si tiene que estar en un valor real y positivo la vez exacto lo que tú dices es el desplazamiento o sea cuando se desplazó se desplazó 30 metros hacia abajo el signo negativo también significa que luego de 7 segundos que es lo que ha hecho él ha descendido que es lo que ha descendido 30,345 metros entonces la altura en módulo ¿cuánto vendría a ser? 30,345 metros si está bien el desplazamiento es vectorial y su módulo es el valor que ves ahí o en otras palabras de signo negativo significa que luego de 7 segundos descendió 30 metros como hay algo el signo negativo para aclararte un poco el signo negativo significa que luego de 7 segundos se ha descendido 30,45 30,345 metros algo así también se interpreta que descendió si hubiese salido más significa que luego respecto significa si te saliese más significa que respecto al lugar de lanzamiento ascendió 30, y algo si te sale negativo significa que respecto al lugar de lanzamiento descendió 30, y algo eso también significa ya bueno fuera de ello ¿has entendido la resolución de signo Rodrigo? si profesor ok ahora vamos a entrar al parabólico bueno en el parabólico ese es bueno se llama movimiento parabólico porque en realidad la trayectoria es una parábola y bueno para que sea una parábola se restringe algo lo que se restringe son resistencia del aire o sea en el fondo son movimientos ideales porque en un movimiento real siempre el aire va a estar afectando su movimiento o sea en el parabólico se depresa la resistencia del aire ¿y por qué se curva la trayectoria? se curva la trayectoria porque está influenciada por la atracción terrestre entonces dice no es aquel movimiento mecánico dice en la cual la trayectoria es una parábola y el cuerpo dice se encuentra en calla libre bueno acá dice analiza el movimiento hay una parábola no sé si tú lo ves hay unas flechas de color celeste y una de color verde ¿lo ves? vectores de color verdes y vectores de color celestes si ya mira mira dice cuando tú tengas un movimiento parabólico la sugerencia es que estos movimientos estas velocidades oblicuas lo descompongas uno en el eje X y uno en el eje Y y vas a ver que esos vectores que están en el eje X esos vectores que están en el eje X mira su dimensión su tamaño se mantiene constante mira o sea no cambia el tamaño ¿qué significa eso? que esta componente horizontal de la velocidad no cambia su valor y no cambia su dirección entonces un movimiento en la cual no cambia su dirección no cambia su valor que es un MRU por lo tanto a lo largo del eje X el movimiento que va a hacer es un MRU en cambio a lo largo del eje Y vas a ver que la velocidad inicial vertical es grande el vector mira luego es más pequeño y luego más pequeño y en la altura máxima la velocidad es cero luego empieza a aumentar hacia abajo empieza a aumentar hacia abajo y va creciendo entonces en la vertical vas a ver que la velocidad si cambia cambia debido a qué? debido a la gravedad por lo tanto dice en el eje Y hace caída libre y en el eje X hace MRU porque en el eje X no es influenciada por la gravedad entonces un personaje llamado Galileo Galilei dice que ese movimiento se puede analizar en base a sus proyecciones en el eje X a través del MRU y en el eje Y a través de lo que es caída libre entonces aquí hay un comentario dice el estudio de ese movimiento generalmente se desarrolla descomponiendo el movimiento en la horizontal y en la vertical en la horizontal a través de las ecuaciones del MRU y en la vertical a través de las ecuaciones de caída libre aquella que es esta ecuación básicamente la altura velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado puede ser esta o cualquier ecuación del MRU con variables de altura y con variables de gravedad va bien dice que el tiempo que emplea desde que inicia el movimiento hacia la parte más alta se llama tiempo de subida y el tiempo que emplea desde la parte más alta hasta que llega hacia la superficie se llama tiempo de bajada y todo el tiempo transcurrido se llama el tiempo de vuelo el ángulo que se lanza se llama ángulo de elevación y esa distancia que recorre horizontalmente tiene un nombre no sé si conoces Rodrigo cuál es ese nombre que recorre en esas partículas horizontalmente ¿sabe qué nombre se le asigna en parabólico? no profesor ¿cómo se le asigna? el nombre que recibe esta distancia que recorre horizontalmente se llama alcance horizontal así que cuando un problema te pide el alcance horizontal ¿qué es el alcance horizontal? es una distancia que se recorre horizontalmente la distancia que recorre horizontalmente desde el punto que ha sido lanzado hasta el punto que impacta horizontalmente esa distancia se llama alcance horizontal y bueno desde esta superficie horizontal hasta el punto más alto esta altura también se llama altura máxima en estos movimientos altura máxima y cuando la altura es la máxima cuando su velocidad vertical siempre sea cero y para algunas cuestiones teóricas dice siempre cuando él alcanza su altura máxima esa velocidad es la mínima y esa velocidad mínima siempre siempre ¿a quién va a ser igual? va a ser igual a la componente horizontal de la velocidad o sea si la componente horizontal al inicio luego de descomponerme sale 40 metros por segundo entonces ese 40 metros por segundo se mantiene y la velocidad mínima también viene a ser 40 metros por segundo entonces para alguna pregunta de teoría a veces viene en material de la CEPRE así ¿no? que la velocidad mínima ¿a quién es igual? la velocidad mínima es numéricamente igual a la componente horizontal de la velocidad porque la componente horizontal de la velocidad como no va a ser afectada por la gravedad siempre va a ser constante entonces Rodrigo cuando sube bueno el tiempo se llama tiempo de subida cuando baja tiempo de bajada todo el tiempo se llama tiempo de vuelo la distancia que recorre horizontalmente se llama alcance horizontal y la altura que logra alcanzar verticalmente se llama altura máxima en el punto más alto ya acá abajo coloqué una imagen no sé si lo ves con una velocidad de v y horizontalmente bueno 20 verticalmente 20 esta de acá es con gravedad 10 ¿qué significa que la gravedad sea 10? significa que por cada segundo significa que la velocidad va cambiando de 10 en 10 por eso que si la velocidad es 20 en un segundo ¿cuánto es? 10 metros por segundo en un segundo más ¿cuánto es? 0 pasa un segundo es 10 para abajo pasa un segundo más 20 para abajo en algunos problemas también de repente te sirve esto que para un mismo nivel de lanzamiento la velocidad vertical hacia arriba y la velocidad vertical hacia abajo numéricamente como son iguales para un mismo nivel en valor la velocidad vertical hacia arriba y la velocidad vertical hacia abajo numéricamente son iguales para un mismo nivel pero si fueran distintos niveles ahí sí cambia pero para un mismo nivel sí verticalmente hacia arriba y verticalmente hacia abajo son numéricamente iguales. Hasta ahí, este, Rodrigo, ¿alguna consulta para hacerte ejemplos de parabólico? Está bien, profesor. Ok. Entonces pasamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, acá me salió toda la ecuación, no importa. Dice acá, este problema dice, así ya, un bombero dice, un bombero dice, utilizando una manguera, lanza agua con una rapidez de 16 metros por segundo en la salida de la boquilla. Acá está el bombero, dice que lanza este chorro de agua con una rapidez de 16. Dice, en las dice, lanza una rapidez con una rapidez de 16 metros por segundo en la salida de la boquilla, dice la cual se encuentra inclinada un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Con eso dice, calcula la altura H sobre la pared a la cual, dice, el agua impacta. Bueno, de acuerdo a este gráfico, acá tienes el bombero. El bombero, su mano está a un metro del piso. Está a un metro del piso y él va a lanzar con una velocidad, dice, de 16 metros por segundo bajo un ángulo de 45 grados. Bueno, él lo lanza, el chorro de agua avanza, avanza, se curva debido a la trayectoria, a la gravedad de su trayectoria y impacta contra la pared. Desde el piso, impacta a una altura H. ¿Qué es lo que te pide? ¿Cuánto vale la altura H? Bueno, una sugerencia, Rodrigo, que dice, cuando tú vas a resolver problemas de parabólico y las trayectorias están a cierta altura respecto a la Tierra, es que vas a trazar de manera práctica dos líneas referenciales. Una línea referencial al inicio del movimiento, como la que tracé por acá, y otra línea referencial cuando impacta a la pared. No sé si tú logras verlo, una línea de color rojo abajo. Sí, profesor, sí lo puedo ver. Y otra línea de color rojo arriba. Esas líneas, en realidad, yo las he dibujado después. Las he dibujado después para, digamos, delimitar el movimiento. Ahora, cuando ya impacta en la pared, desde el piso hasta el punto A, hay una altura H. Y cuando sale el chorro de agua, desde el piso hasta la mano del bombero, hay una altura de un metro. Para no tomar en cuenta ese un metro, porque ya el movimiento simplemente va a ser en la parte de arriba, lo que se va a hacer es tener una nueva altura, decía. Esa nueva altura la vas a encontrar entre el nivel de lanzamiento y la parte final del chorro. Entonces, ahí, ¿qué vas a tener? Que tu nueva altura va a ser H-1. ¿Por qué H-1? Porque a todo el H, ¿quién le vas a quitar? El un metro del bombero, que está, digamos, la mano del bombero al un metro del piso. Entonces, tu nueva altura es el H-1. Entonces, las alturas que vamos a tomar en cuenta son las alturas, digamos, en las cuales hace el movimiento parabólico. Bueno, ¿hasta ahí entendiste mi gráfico? ¿Por qué coloqué H-1? Ahora, ¿entendiste esa parte o no? Para repetirlo otra vez. Sí, profesor, sí lo entendí. Aunque creo que va a salir decimal, sí. Claro, va a salir decimal. Como vas a trabajar con gravedad 9,81, te va a salir decimal. Ahora, luego, ¿qué es lo que se hace? Bueno, esa velocidad oblicua, que es 16 metros por segundo, en realidad no se trabaja con esa velocidad. Sino tienes que descomponerla. Yo coloqué arriba, ¿no? Solución, nos piden el H, dicen. Para lo cual, dice, realizamos la decomposición rectangular a la velocidad. Bueno, además, como el dibujo era pequeñito, hice acá la decomposición. Dice 16 la velocidad en la oblicua, el ángulo de lanzamiento es 45, en la horizontal va a ser 16 coseno, y en la vertical 16 seno. ¿Eso sí sabes la decomposición de vectores, Rodrigo? Sí, profesor. Ok, ¿sabe cómo es? Y luego, si tenemos la hipotenusa y el ángulo, vamos calculando los catetos. Bien. Bueno, yo lo hago así, ¿no? Siempre que tú encuentras el ángulo, dice, al costado del ángulo, siempre va a ser el coseno. Así lo hago así, siempre de manera práctica, ¿no? Claro, otro de repente sería cateto opuesto, con adyacente, o con hipotenusa, el seno, o el coseno, ¿no? Pero de manera práctica yo lo hago así, que al costado del ángulo siempre aparece coseno. Sea donde esté el coseno, sea donde esté el ángulo. Entonces aquí coloco la que está al costado del ángulo, el valor de la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Y lo que está al frente, 16 por el seno del ángulo. Bueno, entonces, la componente horizontal de la velocidad, ¿cuánto es? 16 seno, coseno, perdón. Y la componente vertical, 16 seno del ángulo. Mira, como te decía, ¿no? El parabólico se analiza en el eje X, en el eje Y. En la vertical, perdón, en la horizontal empezamos, ¿no? En la horizontal, realiza un MRU. Del MRU que se tiene, que el alcance horizontal, ese alcance horizontal, ¿a quién va a ser igual? Al V su X, que es la velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? Mira en el gráfico, tú puedes ver que la distancia que recorre horizontalmente, ¿cuánto es? 10 metros. Colocas acá 10. Y la velocidad horizontal, bueno, al descomponerle esa velocidad horizontal, me queda 16 coseno, ¿no? Ese 16 coseno bajo acá, y lo multiplico por el tiempo. Y luego despejo el tiempo, ¿no? Bueno, 16 coseno, pasa dividiendo, tendrías 10 entre 16 coseno, raíz de 2 sobre 2. Y usando la calculadora, bueno, sale más o menos 0,883 segundos, ¿no? Ese sería tu tiempo, ¿no? Tiempo transcurrido, ¿no? Ahora, pero yo no quiero el tiempo, no quiero la altura, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En la vertical. Ahora, en la vertical, mira, yo no sé con qué velocidad verticalmente va a chocar el chorro. Como yo no sé con qué velocidad verticalmente choca el chorro, uso una ecuación que no te vincula a la velocidad final. ¿Qué es esto, no? Dice, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Esa ecuación voy a usar. Ahora, mira, más o menos tiene que verte, ¿eh? Yo me ubico más o menos así. Me ubico acá en el, digamos, en la parte más baja del lanzamiento. Y respecto de ese nivel de lanzamiento, ¿qué es lo que hace el chorro de agua? El chorro de agua está por encima de mi cabeza, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que ha ascendido, que subió, ¿no? Si ascendió, entonces, verticalmente tu altura vectorial, ¿cómo es? Positiva. Por eso es que coloco esta altura vectorial. H-1 nada más. Porque respecto al lugar de lanzamiento, esa altura subió una altura que es H-1. Entonces, lo coloco tal como está. Velocidad inicial, pero es en la vertical. O sea, en la vertical, ¿qué velocidad tiene? 16 seno. Y como está hacia arriba, es positivo, ¿no? Por el tiempo. Más un medio, que es el 0,5, de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, acá lo sigo ordenando. H-1, 16 seno. Pero el seno es raíz de 2 sobre 2. Por el tiempo. En el tiempo de la anterior es 0,883. Más 0,5 de la gravedad, que es menos 9,81. ¿Y por qué se coloca menos? Porque la gravedad vectorialmente está orientada para abajo, ¿no? Por el tiempo, que es igual a 0,883 elevado al cuadrado. Bueno, de ahí operando, la altura te sale más o menos 7,166 metros. Esa sería la altura, digamos, a la cual logra impactar el chorro de agua desde el piso hacia el punto A. Esa sería la respuesta, ¿eh? A ver, ¿entendiste, Rodrigo? Sí, profesor. Ok. ¿Tienes alguna duda acá o no tienes ninguna duda? Para pasar a un siguiente... Estuvo bien, profesor. Ok. Más o menos vamos a ver ahora un problema un poquito más bravo, ¿eh? Este problema es bastante contextualizado y se usa bastante criterio y también un poco de álgebra, ¿eh? Dice así, ¿eh? Dice, mientras se sostiene, dice, uno de sus extremos, un trabajador y se lanza un lazo de cuerda sobre la rama más baja de un árbol. Esta sería la rama más baja del árbol. Dice, si lanza la cuerda con una velocidad inicial v sub cero, dice, un ángulo de 65 grados con la horizontal, ¿no? Dice, estime el intervalo de valores, dice, de la velocidad inicial, para lo cual, dice, la cuerda solo sobrepasará, dice, a la rama más baja de la... Dice, sobrepasará, dice, solo... Dice, para lo cual es, la cuerda solo sobrepasará, dice, a la rama más baja, ¿no? Ya, mira, más o menos acá, no sé si tú lo ves este gráfico. ¿En cuánta dimensión de más o menos tú lo ves el gráfico? ¿En uno o dos o tres dimensiones? Lo veo en dos, pero... No, bueno, sería tres en todo caso, ¿no? Claro, está en tres dimensiones. Ahora, el parabólico, para hacerlo práctico, se lleva a dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, más o menos, tú tienes que colocarte a este lado, donde estás señalando el puntero de color rojo, ahí tienes que colocarlo, colocarte, ¿no? Si tú te colocas ahí y lo proyectas, digamos, al fondo, si lo proyectas al fondo, ¿qué vas a tener? Vas a tener un movimiento en dos dimensiones, eso es lo que vas a tener, ¿no? Por lo tanto, la idea es que te ubicas en esta parte. Ese tipo de vistas se llaman vistas laterales. Para ese tipo de vista, tú lo proyectas y vas a tener un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Pero, ¿cuál es el objetivo, dice? El objetivo es hallar esa velocidad. Pero esa velocidad dice en qué intervalo tiene que estar, ¿no? O dice, estime en qué intervalo de valores debe estar esa velocidad. Mira, si la velocidad fuera pequeña, pero el objetivo dice que tiene que sobrepasar la rama más baja. Entonces, si la velocidad fuera pequeñita, de todas maneras tiene que pasar. Tiene que pasar, dice, la rama baja. Si la velocidad fuera pequeñita, o sea, la justa pasaría raspando a la rama b. Y si la velocidad fuera, digamos, una velocidad máxima, ¿por dónde pasaría rozando? Pasaría rozando por el punto c. Entonces, y si hubiese sido mucho mayor que esa velocidad, ya no pasaría, ¿no? El objetivo dice que sobrepasa la rama más baja. Entonces, bien puede pasar por acá, o bien puede pasar por acá. Y hay infinitos valores, ¿no? Infinitos valores, digamos, que te va a permitir pasar entre la rama b y sen. Pero es de esos intervalos de valores, solo tienes que calcular dos. El mínimo y el máximo, ¿no? El mínimo, ¿cuándo va a ser? Cuando pasa rozando la rama b. Y el máximo, ¿cuándo va a ser? Cuando pasa rozando la rama c. Porque el objetivo dice es que pasen. Por eso que yo coloqué acá, que la velocidad, ¿quién va a ser? Entre una velocidad máxima y una velocidad mínima. La mínima será cuando pasa la justa rozando la rama b. Y la máxima será cuando pasa la justa rozando la rama c. Más o menos el análisis es de esa forma, ¿ya? Hasta ahí, Rodrigo, ¿entendiste más o menos el porqué y cómo se va a plantear la solución? Sí, profesor. Ya, ahora, Rodrigo, tienes que proyectar, ¿ya? Este movimiento tienes que proyectarlo. Ahora, desde el piso hasta su mano, ahí en altura de 0,7 metros. Y desde el piso hasta la rama b, hay una altura de 5,7. Para analizarlo, tenemos que delimitarlo de la altura de su mano hasta el punto b. Por lo tanto, ese 0,7 vas a restarle a la altura que es 5,7. Y desde el piso hasta el punto c, también hay una altura de 5,7 más 0,9. Al 5,7 más 0,9 de esa suma de alturas, también tienes que quitarle la altura de su mano a la cual se encuentra, digamos, la manguera. O sea, 0,7, para ambos casos vamos a quitarle. Y horizontalmente, ¿a cuántos metros se encuentra, no? Horizontalmente se encuentra a 5 metros, ¿sí? Bueno, entonces, viéndolo, Rodrigo, de este lado, lo vas a ver así, ¿eh? Vamos a leer primero eso y así. Dice, para lo cual, realizamos la descomposición rectangular. Mira, yo lo estoy viendo allá a la vista lateral y acá tú vas a tener, mira, el alcance horizontal, ¿cuánto es? 5 metros. Y la separación vertical, ya estoy considerando el 5,7 menos el 0,7. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ya no voy a tomar en cuenta, digamos, la altura que se encuentra la persona, ¿no? Sino de que desde que sale la soga hasta que llegue a la rama B, solo voy a tomar esa diferencia de alturas. Por eso es que coloco 5,7 menos 0,7 metros. Ahora, hasta ahí, antes de seguir avanzando. Hasta ahí, Rodrigo, ¿entiendes por qué se restó el 0,7 al 5,7? Sí, profesor. Ok, entonces, para analizarlo, bueno, la distancia es 5 metros, el tiempo es T, la velocidad es el V, lo descompones en la horizontal, sería V coseno, y en la vertical, V seno, ¿no? Entonces estoy colocando acá, ¿no? La velocidad mínima será cuando la soguía pasa por el punto B, ¿no? Cuando la soguía pasa por el punto B, la velocidad será la mínima, ¿no? ¿Cómo se hace un parabólico? Siempre se descompone en la horizontal y en la vertical. En la horizontal, a través del MRU. El alcance horizontal es igual a la velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? Bueno, el alcance horizontal es 5 metros, y la velocidad horizontal, V coseno, ¿no? Por el tiempo. Despejo al tiempo, me queda 5 entre el V sub cero, coseno es 65, ¿no? Ah, ya, en el examen de admisión, me parece que los ángulos son conocidos, ¿no? 45 grados, 30, 60, 53, 37, ¿no? O también te dan ese tipo de ángulos no conocidos. No, de hecho no nos dan calculadora. Por eso, cada vez que veo las respuestas en decimales, se me hace un poco complicado. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que ese problema que, por ejemplo, te estoy haciendo, ese problemita que acá está colocado, está en un libro que es de cinemática para ingenieros. Entonces, de ahí había cogido ese problema y, bueno, de ahí la estaba atrás. Y en ese tipo de libros aparece con ángulos de 20 grados, de 50 grados, de ángulos de 65 grados. Pero con la calculadora se soluciona. Claro. ¿Tienes, por si acaso, tú a la mano calculara científica? Sí, tengo una, profesor. Bueno, ya, entonces con eso podemos practicar. Pero al final, la, o sea, la forma, digamos, la estructura de cómo se resuelva no cambia. Solamente cambia la medida de los ángulos. Para cualquier problema, la, digamos, la secuencia de cómo se desarrolla es lo mismo. Solamente tienes que variar tu ángulo nada más, ¿no? Pero sí entiendes la secuencia más o menos, ¿no? Sí, perfecto. A ver, mira, te explico primero, termino de explicarte y te consulto. Entonces, mira, en la horizontal trabajas así. La distancia que es el alcance horizontal es igual a la velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? El alcance horizontal es 5 metros. La velocidad horizontal es el V coseno por el tiempo. Despejas el tiempo, me queda 5 entre el V sub cero, coseno es 65, ¿no? Bueno, ya no puedo hacer más porque tengo dos variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no puedo hacer nada más en el eje X. Me voy al eje Y. En el eje Y, uso una ecuación que no me vincule a la velocidad final. Entonces, digo, ¿no? En la vertical, la, disculpe, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Mira, respecto al nivel de lanzamiento, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo la soga? Subió, ¿no? Ascendió. ¿Cuánto subió? Bueno, 5,7 menos 0,75. Subió 5 metros. Cuando sube 5 metros respecto al lugar de lanzamiento, la altura es positiva, solo coloco 5, ¿no? La velocidad inicial por el tiempo. ¿Pero quién es la velocidad inicial? Verticalmente la velocidad inicial es V sub cero seno de 65, ¿no? Por el tiempo. Más un medio de la rabia por el tiempo al cuadrado. Bueno, como tengo el tiempo a manera de ecuación, reemplazo. 5 se repite. El V sub cero seno se repite, pero el tiempo del análisis en la horizontal es 5 entre el V sub cero coseno de 65. ¿Y él a quién es igual? No, perdón. No es igual, no. Es más el 0,5 de la rabia que es menos 9,81 por el tiempo. ¿Pero quién es el tiempo? 5 entre el V sub cero coseno de 65 elevado al cuadrado. Bien, mira. Vemos acá 5 igual a V sub cero seno de 65 por 5 entre V sub cero seno de 65. Coseno de 65, ¿no? V sub cero y V sub cero se van a ir. Y seno entre coseno, seno entre coseno es tangente, ¿no? Entonces me va a quedar tangente 65 por 5, ¿no? Bueno, tangente 65 con la calculara tiene un valor. Si lo multiplicas por 5, bueno, tiene otro valor numérico, ¿no? ¿Y él a quién va a ser igual? Bueno, al 0,5 le multiplicas por el 9 menos 9,81. Y justamente a la que le sigue después del menos 9,81, el V va a estar elevado al cuadrado. De ahí tendrá que... Porque justamente ahí está mi variable, ¿no? De ahí se desarrolla y se despeja la variable. De acá de la ecuación anterior, los V sub cero se cancelan, ¿no? La única variable está en el exponente cuadrado. Bueno, se despeja, se resta, se saca raíz cuadrada, se divide todo lo necesario. Y la velocidad de V sub cero, que es la velocidad mínima, sale más o menos 10,969 metros por segundo. Antes de que sigamos, Rodrigo, no sé si podrías hacer el cálculo en una hoja para ver si te sale esa respuesta. Si no, para ver cómo se llegó la respuesta, ¿eh? ¿Puedes hacerla en una hoja en este momento? Sí. Siéntalo, por favor. Siéntalo, por favor. Gracias. 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 ¿Está llegando bien la señal o a veces se escucha ante el cortado? ¿Cómo lo percibes? No, profesor, eso lo escuché. Ok. Sí me haces el resultado, profesor. Ya, muy bien. ¿Entendiste? Mira, todo problema parabólico básicamente se analiza. Esta es una de las formas más clásicas de resolver un parabólico. Y cualquier problema, digamos, en dos... Porque en el decoro gráfico el problema parecía complejo porque son tres dimensiones. Pero si lo ves de una vista, se vuelve a dos dimensiones. Y un movimiento parabólico siempre se analiza en dos dimensiones. En el eje X, a través del MRU, y en el eje Y a través del calle libre. Entonces, hace la combinación de las variables y ahí se puede encontrar la respuesta. Pues sí entendiste, ¿no? ¿Entendiste, Rodrigo? Ok. Entonces, ya calculamos la mínima. Ahora sería la máxima, ¿no? Para calcular la máxima, bueno, no va a cambiar el alcance horizontal porque la persona no avanza ni retrocede. Solo que ahora depende lo lanza más intenso. Y al lanzarlo más intenso, la soguía va a pasar por el punto C, ¿no? O debajo del punto C. Entonces, la separación vertical ya lo consideramos todo. El 5,7 más algo más creo que ahora vamos a retroceder un rato al dibujo. Si retrocedemos un rato al dibujo, mucho ya. Mira, o sea, cuando pasa por el punto C, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Esta separación vertical de 5,7 más el 0,9. Pero a toda esta separación vertical, alguien le vas a quitar. ¿Quién es ese selen que le vas a quitarle? La altura, digamos, a la cual lo lanza la persona, ¿no? Ya que el movimiento parabólico solo está desde ese nivel de lanzamiento hacia la parte más alta, ¿no? Entonces, a ese todo le quitas el 0,7, ¿no? Pasamos entonces a esa parte. Y lo aumentamos el 0,9. Claro. El 5,7, bueno, más el 0,9 es 6,6. Y le quitas acá, bueno, yo le quité otra vez el 0,7, ¿no? Esa sería la separación vertical. Entonces, acá dice, la velocidad será la máxima cuando la soguía pasa por el punto sen. Bueno, en la horizontal, descomponiendo la velocidad, asume MRU. Por lo tanto, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Bueno, la distancia horizontal es 5. La velocidad horizontal es V coseno. El tiempo, bueno, no se conoce. Despejas el tiempo. 5 entre el V coseno es 65, ¿no? En la vertical, aplicas ecuación de caída libre. Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que hace él? Asciende, sube, ¿cuánto, no? Bueno, toda la separación vertical menos el 0,7, ¿no? Que es 5,9, ¿no? Eso, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad inicial, que es V seno, por el tiempo, más 0,5 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, 5,9 se repite, velocidad inicial, V seno se repite, y el tiempo es, de la ecuación anterior, 5 entre el V coseno, ¿no? Más 0,5 de la gravedad que es negativa, porque vectorialmente apunta hacia abajo, menos 0,9,81, por el tiempo que es 5 entre el V coseno, el igual cuadrado. Bueno, así como operaste en la anterior, acá operas, y la velocidad máxima te sale 11,948 metros por segundo. Por lo tanto, el intervalo de valores en la cual se debe encontrar la velocidad para que ocurra ese fenómeno, tendrá que ser entre 10, y algo, y 11, y algo metros por segundo. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Entendiste, Rodrigo? Sí, profesor. Ok. Bueno, hasta ahí, básicamente, es la PPT de las teorías. Este archivo, yo te voy a pasar, terminando la clase, ¿no? Pero aún tenemos un poco de tiempo. Entonces, esta teoría tiene su parte, digamos, su parte aplicativa, ¿no? Voy a minimizarlo, y voy a entrar acá. Justo estaba preparando ya un material exclusivamente para ti, estaba separando, ¿eh? Voy a entrar acá en mi USB. Había puesto por acá eso de acá, un sabrilo, ¿eh? ¿Está abriendo ese Word que se está abriendo? No, profesor. Me quedé en PowerPoint. Ahí, de repente tu pantalla se ha congelado. No sé, ahora esperamos un rato, ¿eh? Ok. Esperamos un rato, a ver. O si no, te... Creo que voy a dejar de compartir, y voy a compartir. ¿No ves una hoja de Word ahora? Porque te compartí una hoja de Word. ¿No se ve? Todavía no, profesor. Sigo en PowerPoint. Ah, ya. Qué bravo. A ver... Nueva función. Creo que acá. Estoy compartiendo la pantalla. Ahora, ahora. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que en la otra plataforma que tengo yo, automáticamente cargo el archivo y aparece. Pero, bueno, no hay problema. También estoy conociendo un poco del Zoom. Esta es la primera clase que estoy haciendo con Zoom. Ya. ¿Ves acá, no? Acá dice física 1, primera unidad. Sesión número 1 que es para nosotros. Movimiento en una dimensión y dos dimensiones. Más o menos estoy preparando ese material. En realidad yo trabajo con ese material. Tiene una carátula, una presentación. Y luego aparece una teoría bastante resumida. Toda la teoría que hicimos en este momento. Voy a agrandarlo un poco más para que lo veas. Toda la teoría que hicimos está acá. ¿Qué es su movimiento? ¿Cuáles son los elementos del movimiento? ¿Cómo se calcula la velocidad? ¿Qué es a través de derivadas? ¿Cómo se calcula la aceleración? ¿Qué es aceleración? ¿Qué es velocidad? ¿Cuáles son sus unidades? ¿Qué ecuaciones básicas se usa en el MRU? ¿Cuáles son las ecuaciones del MRU? ¿Cuál es la ecuación de caída libre? ¿Y cuáles son las ecuaciones del parabólico? Todo eso ahí, lo que hicimos, toda la teoría, está plasmado en una sola hoja. Y eso lo vas a tener tú también. Y luego, ahí abajo yo he colocado problemas propuestos. En realidad son algo de 15 problemas. Son 15 problemas. Problemas de teoría, problemas para derivar, problemas de tiempo de alcance, de tiempo de encuentro, problemas de parabólico, y luego hay de caída libre. Estos son de MRU-B, estos también de MRU-B, de problemas de situaciones reales. Luego hay un problema de, en ese caso, de caída libre, pero con un poquito de relativo ahí acá. Luego este de un parabólico, que es un problema común. Esto también es un problema de MRU-B, pero de una situación contextualizada, una situación real. Eso de acá es de uno de caída libre, con MRU-B combinado. Eso de acá es un problema de, de parabólico, pero contextualizado, porque habla de, de la transformación, digamos, de esta, de esta madera en línea y al final en, en, en acerrín, ¿no? Y te pide calcular la altura de la transformación. Bastante interesante el problema. Y luego eso de acá, de, de un paquete, es un problema contextualizado también, que se mueve encima de, de acá de, 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 esto de acá que son, este, en realidad son ruedas. Tú lo dejas, empieza a rodar, acelerando, de acá avanza con velocidad constante, y luego acá avanza acelerando. Un problema contextualizado también. Y eso de acá, la 15, que es un problema bastante contextualizado también, de un, de un, ese, un chofer así, en realidad dice por acá, a ver, de un, de un atrevido conductor. O sea, un conductor que, que con cierta velocidad quiere, quiere pasar, ¿no? Quiere pasar a este, al último carro sin impactarlo. Para lo cual, hay dos situaciones. Que primero se lanza horizontalmente, y luego coloca acá un plano inclinado, con un ángulo de 7 grados, y se lanza, igual, cae por acá. Así están esos problemas. Ahora, tenemos media hora. Rodrigo, tú dirás, este, ¿tú crees que yo te podría dejar unos 5 o 6 problemas para que tú intentes y de ahí en adelante yo lo desarrolle? ¿O quieres que te desarrolle todos los problemas? No sé, depende de ti. Porque son 15 en total. Son 15. ¿Cuántos problemas tú podrías desarrollarlo para mañana? ¿O quieres que te haga todo? Tú dime, si tú dices, tú me dices, profe, quiero que le hagas todo, yo le hago todo, ¿no? Si me dices, no, profe, quiero que me desquises algunos. O también, aunque te puedo dejar también otros diferentes, ¿no? Depende de ti. O sea, yo te hago los 15 problemas y te puedo dejar otros problemas diferentes para que practicas, ¿no? Yo podría resolver unos 10. O trataría de resolver los 15 y si tengo algún problema o alguna duda, se lo indico. Ya. Pero la clase son 3 horas. Bueno, aquí empezamos a las 4, ¿no? De 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, hasta las 7. ¿Te parece, en todo caso, si te resuelvo los últimos problemas y así voy retrocediendo y hasta donde pueda llegar, ¿no? Y las anteriores ya tú lo haces para mañana y ahí me preguntas, profe, y acá no me salió, tengo esa duda, ¿no? ¿Te parece? Empezamos por la última y vamos retrocediendo. Está bien. Ok. Ya. Terminando la clase te voy a pasar esto, ¿ya? Ya. Vamos a terminar a las 7. De ahí quería comprarse un rato contigo para mañana, para ver cómo ha trabajado mañana. Voy a minimizarlo. Y, bueno, ¿dónde está ahora? Ahora vamos a la parte práctica. Seguro que sigue viviendo la hoja de Word, ¿no? Ya estás viendo un PPT ya. Todavía no verás un PPT, ¿no? Ahora sí estoy viendo un PPT, profe. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Ves ahí que dice el problema número 15? Sí. Ya, entonces el problema 15 justamente es el problema que quería, en ese caso, vamos a hacer la trocedera, sino de la 15 a la 14, hasta donde podamos llegar hasta las 7 de la noche, ¿eh? Ok. Ya, muy bien. Dice así, ¿eh? Un atrevido conductor dice, voy a colocar el puntero para que pueda verlo. ¿Ves la manchita roja ahí? Sí, profesor. Ya, entonces voy a traer con el puntero. Ya dice. Un atrevido conductor dice, de autos, quiere saltar, dice, sobre... Un atrevido conductor dice, de autos, quiere saltar, dice, con su vehículo, sobre 8 autos estacionados lado a lado debajo de una rampa horizontal. Calcule, dice, ¿con qué rapidez mínima debe salir, dice, de la rampa horizontal? Si la distancia S vertical de la rampa es 1,5, ¿no? O sea, la separación vertical, ¿no? Separación vertical es 1,5. Dice sobre los autos, ¿no? Y la distancia horizontal que debe liberarse es de 22 metros. O sea, desde que... Desde el primer auto hasta el último auto, hay 22 metros. Y la idea es que debe recorrer necesariamente los 22 metros, ¿no? Para que no impacte con los 8 carros que están ahí, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Así mismo dice, ¿cuál debe ser la rapidez mínima necesaria, dice? Ahora dice, si la rampa es inclinada, dice, ahora si la rampa, dice, está inclinada hacia arriba, de manera que el ángulo de despegue es 7 grados, dice, por arriba del horizontal. Entonces, hay dos preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿calcule con qué rapidez mínima debe salir la rampa horizontal si la distancia vertical es 1,5 y la distancia horizontal es 22 metros? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál debe ser la rapidez mínima necesaria? Dice que debe salir la rampa, pero cuando ya tiene una cierta inclinación respecto del horizontal, de 7 grados, ¿no? Entonces, primero analizamos la primera parte. Lo que dice, calcule la rapidez mínima cuando sale horizontalmente, ¿no? Entonces, por eso colocas solución. Y, bueno, habría que te piden el V sub cero, ¿no? ¿Con qué velocidad tiene que salir? Bueno, primero teníamos que hacer un gráfico. ¿Logra ver ese gráfico, Rodrigo? Sí, profesor, se ve ahí. Ya, mira, estoy dibujando como una esfera el auto. Dice, este es el auto, se lanza horizontalmente. Por lo tanto, verticalmente todavía no tiene velocidad. ¿Y desde qué altura se lanza? De una altura de 1,5 metros. ¿Cuántos metros debe recorrer? Debe recorrer los 22 metros. ¿Cuánto tiempo transcurre? Bueno, yo no sé cuánto tiempo transcurre, pero sí sé que la trayectoria se va a curvar debido a la gravedad. Bueno, ¿qué hago, no? Hago esto de acá. Dice, el primer caso es cuando se lanza horizontalmente. Bueno, igual es una media parábola. En realidad es una, es parte de una trayectoria parabólica. Pero igual se analiza en la horizontal y en la vertical. Entonces digo acá, ¿no? En la horizontal, esa distancia que recorre horizontalmente va a ser igual a la velocidad horizontal multiplicada por el tiempo. Mira, ¿qué distancia recorre horizontalmente? Horizontalmente recorre 22 metros. Entonces se coloca acá 22. Es la que va a ser igual a la velocidad horizontal. Pero la velocidad horizontal justo es la velocidad con la cual él sale, ¿no? Multiplicada por el tiempo. Entonces el tiempo, ¿qué va a ser igual? La distancia que es 22 entre el v sub cero, ¿no? ¿Ya? Ahora, este, Rodrigo, anda que avance a la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí alguna consulta? Anda que lo, que pasamos a lo demás. ¿Hasta ahí estamos bien, profesor? Aunque me dijo que me iba a mandar el PPT, ¿verdad? Sí, te voy a compartir. Pero te compartiré el PPT de la teoría y el PPT de estos problemas que estoy resolviendo, ¿no? Ok. En realidad, yo ya hice el solucionario de los 15 problemas. Si te paso todo, bueno, ya no practicaría nada. Yo te voy a dejar para que practiques. Pero esto que estoy haciendo en este momento, sí te voy a enviar. Para que también ahí tenga referencia. Todos los materiales los vas a tener, no te preocupes. ¿Ya? Está bien. Ok, entonces pasamos, sí. No te tomes la molestia de estar copiando, capturando. Yo te voy a pasar el material, no te preocupes. Si quieres al correo, si no, vía WhatsApp, no te lo paso. Ok, no, va terminando la clase. Ahora, la grabación. La grabación, no sé cómo pasarte. Si no, de repente yo lo subo. Yo tengo un canal en internet. Y de repente lo subo al canal. Si de repente es muy pesado, para que lo veas a través de ese canal. Yo te doy el link en la división y puedes visitarlo. Está bien, profesor. Me envié el link nomás en todo caso. Ya. Lo que pasa es que acá me salió la otra gráfica. Ya. A ver. Esta parte de acá, la primera parte, es la continuación de la anterior. Habíamos analizado ya en la horizontal. Ahora nos vamos a la vertical. En la vertical, como tú no sabes con qué velocidad va a chocar el piso, usas esta ecuación. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la realidad por el tiempo al cuadrado. Ahora, Rodrigo, lo que tú vas a ver es que el carro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a descender. Y si desciende, verticalmente va a ser orientado para abajo. Y si va a ser orientado verticalmente hacia abajo, esa altura, vectorialmente, va a ser negativa. Su desplazamiento es negativo. Por eso es que coloco menos 1,5. ¿Hasta ahí está claro por qué coloqué el menos 1,5? Claro. Sí, profesor. Porque vectorialmente desciende. Y ahora, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero recuerda que como es un movimiento vertical y él se lanzaba horizontalmente, entonces la velocidad inicial es 0. Por eso es que lo colocas acá 0 por el tiempo, bueno, 22 sobre v sub 0, que al final se cancela, ¿no? Entonces acá se va a cancelar. Bueno, más un medio, que es 0,5, por la gradidad vectorial que está orientada hacia abajo, que es menos 9,81, por el tiempo, ¿no? Bueno, acá tenés que elevar a todo. 22 entre v sub 0 a todo se eleva al cuadrado, porque todo eso de ahí es el tiempo. Ahí me faltó colocarle bien, pero el paréntesis debe estar entre el 22 y el v sub 0, a todo eso ahí se eleva al cuadrado. Bueno, ese justamente es 22 entre v sub 0 al cuadrado, es tu variable, ¿no? Bueno, ahí se opera, bueno, el 0 por el 22 entre v sub 0 se cancela a 0. Acá tengo 1,5 por 9,81. Lo multiplico, pasaría dividiendo al otro lado. Los signos vas a ver que se va a cancelar también. El menos 1,5, con el negativo a la gradidad, se va a cancelar. No sé si puedes corroborarlo, Rodrigo, pero tienes que elevarlo al cuadrado 22 entre v sub 0, ¿no? Ahí cuando estaba usando el editor de ecuaciones, no me alcanzó la opción para elevar al cuadrado al 22 entre v sub 0. Ópéralo, por favor, para corroborar esa respuesta. Ya está bien. Ópéralo, por favor. Bueno, ya está bien. ¿Te salió, Rodrigo? Lo estoy calculando. ¿Otro como Dios? ¿Cómo se puede tener? ¿No es 50? ¿Y la otra cosa que le viene a la acción? ¿No es nada más, no? ¿No es nada más? ¿Y la otra cosa que le viene a la acción? No me sale el resultado de que aparece. No te sale. Voy a operar yo también. ¿Cuánto te sale? 1582.68. A ver, eso sería entre... Bueno, primero sería... Bueno, el 1,5 por... Bueno, sería como... Sería 9.81. Sería 3 del lado izquierdo. Y entonces hago una espita y me queda desde la serie inicial va a ser igual a 22 al cuadrado por 9.81 entre 3. La sacándole quinta, ¿no? La sacaste quinta ahí, ¿no? 3 entre 9.81, ¿no? 9.81 igual a... Pero también hacia el ojo parece que va a salir una cantidad bien grande. Si no está en la calculadora. Sería acá... Bueno, sería la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 3 entre... No hay punto 80. Ah, claro. Ahí falta la velocidad inicial al cuadrado. No está entre paréntesis. Claro, lo que pasa es que es 22 entre... Entre V sub 0 elevado al cuadrado. Por eso te decía... Lo que pasa es que no pude elevarlo al cuadrado a todo. Por eso te decía que... Con el cuadrado así sale, profesor. Sí. Bueno, me queda acá. Sí debe salir. Lo que pasa es que es 22 entre el V sub 0, todo elevado al cuadrado. Porque ese es el tiempo. ¿Está bien? La raíz y suelo, profesor. Sí, está bien. Ok, entonces esa es la respuesta, ¿eh? Ya. Ahora, el segundo caso, dice, es cuando ese chofer ya no va a salir horizontalmente. Sino ahora que dice que va a salir ahora de manera únicua, pero ya bajo un ángulo de 7 grados. Bueno, el alcance horizontal no va a cambiar. Va a seguir siendo 22 metros. La separación vertical tampoco va a cambiar. Lo que va a cambiar es el ángulo de lanzamiento. Ahora la velocidad va a ser oblicua. Tendrías que descomponer uno en la horizontal y uno en la vertical. Y esta sería la trayectoria, ¿no? Bueno, entonces en la horizontal igual a esa CMRU, dice la distancia horizontal que es 22, va a ser igual a la velocidad horizontal que es V coseno de 7 por el tiempo. Despejas el tiempo, tendrías acá 22 entre el V sub 0 coseno de 7, ¿no? En la vertical también aplicarás las mismas ecuaciones de caída libre, ¿no? Altura igual a la velocidad inicial por el tiempo, más su medio de la gravedad por el tiempo al cuadrón. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer él? Mira, siempre analiza, ¿no? No tanto interesa, cuando son ecuaciones vectoriales no tanto se analiza el trayecto, sino la posición final y la posición inicial. Entre la posición final, que está abajo, y la posición inicial, ¿qué es lo que hizo la partícula? Para que llegue acá, tuvo que descender, ¿no? ¿Y cuánto descendió? Descendió 1,5 metros. Como desciende esa cantidad para que llegue a ese punto, entonces la altura es vectorialmente negativa, porque desciende, ¿no? Tiene que bajar esa distancia para que llegue acá a esa parte más baja, ¿no? Y la velocidad inicial, ¿quién es? En la vertical, ¿cuánto es en la vertical? V sub cero seno del ángulo, ¿no? V sub cero seno del ángulo por el tiempo, más 0,5 que es el 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrón. Bueno, en menos 0,5, menos 0,1,5 se repite. Acá tienes el V sub cero seno del ángulo por el tiempo. ¿Pero quién es el tiempo? 22 entre V sub cero coseno, ¿no? Más 0,5 por la gravedad que es menos 9,81. Y por el tiempo al cuadrón. Acá sí todo se elevó al cuadrón. Sí debería ser acá arriba, sino que lo he colocado un poco mal. Ahora lo corrijo y te lo envío corregido, ¿eh? Elevado al cuadrón. Ok. Bueno, esa ecuación es algo similar a lo que tú hiciste anteriormente. No sé si te acuerdas. Había una ecuación similar a esto, ¿no? Sí. Sí, se resuelve y se encuentra que la velocidad en ese caso es 23,95 metros por segundo, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿eh? Bien, Rodrigo. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar. Creo que faltan unos 10 minutos. Yo esos 10 minutos terminaría de grabar este archivo y te comparto también esos materiales, ¿eh? Ok. Mariel, ¿mañana está bien en ese horario de 4 a 7 o a qué hora te puedes conectar? Lo que pasa es que, para serte sincero, mañana es sábado, ¿no? Mañana, por ejemplo, hoy día, yo le había hecho al, al, en ese caso al director, todos los viernes y sábados de, en ese caso de, de las, él me dijo creo desde las 9 de la mañana hasta la, hasta la 1 me decía creo algo por ahí. Y, bueno, voy a tener que llevar a mi hijita. Ayer, ayer, ayer en realidad llevé a mi hijita y estábamos hoy día en la clínica y regresamos y, bueno, me conecté hasta ahora, ¿no? Y mañana yo tengo una capacitación a las 10, de 10 a 11 y tengo otra capacitación de 4 a 6. Entonces, no sé si te podrías conectar a las 11 y media, sí, o a las 11 y lo equivalente a las 3 horas avanzamos de la 11 a la 1, ¿te parece? ¿Te puedes conectar de esa hora? ¿De 11 de la mañana a 1 de la tarde? ¿O podría ser de la verdad? La verdad es que no estoy muy seguro. Tendré que ver mi horario, ahorita no lo tengo a la mano, pero... Ya, mire, yo tengo dos opciones. Podría ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. O, en todo caso, de, no sé, de 12 a 2 o de, o hasta las 4 en punto. Por ejemplo, podemos empezar a la 1 en punto hasta las 4. O sea, más o menos es así. De 10 a 11, dos horitas, yo tengo una capacitación. Y de, o sea, las 10 y las 11 tengo una capacitación, ¿no? Y después tengo libre hasta las 4 de la tarde. Y de 4 a 6 tengo otra capacitación. Y de ahí en adelante tengo tiempo, ¿no? Entonces, en esos tiempos libres yo te puedo ayudar normal. Tú me dices en qué horario puedes. Y solo por esta semana, ¿no? Pero ya la próxima semana podemos fijar un horario y ya seguimos normal. Porque justo por esta semana también, como el profe me avisó de un momento a otro y yo también tenía actividades planificadas. O sea, para no dejarte de lado, también te doy esas opciones, ¿no? Puede ser de 11 a 4, cualquier momento. Y de 7 en adelante a cualquier momento, ¿no? Tú me dices, profe, ¿en esos horarios puedo? Normal. Entonces, te dejo para que te ordena más o menos tu horario y me envías un mensaje. Profe, en este horario puedo. Entonces, ya cuadramos en ese horario y hacemos los problemas de los 15 que te voy a dejar como tarea para que mañana te explique cómo sale todo eso. Y si no sobra tiempo, ya avanzamos al siguiente tema que sería de acuerdo a lo que está en sílabo que me envió el profesor. Entonces, el próximo tema que estaríamos viendo sería la dinámica. Claro, pero dentro de dinámica, a ver, para que esta parte ya no se esté grabando, voy a ver acá, este, para un instante acá ya, quiero detener la grabación. ¿Tú manejas por si acaso el Zoom? Más o menos, profesor, yo también, pero creo que en la parte inferior, más o menos por el centro, dentro de la aplicación de Zoom, claro, ese sería el escritorio. Otra vez el Zoom, ajá, y a la izquierda, profesor. Ya, ahí, cuando está la personita, creo, ¿no? Vamos a maximizarlo. Rayos, no lo puedo ver, profesor, pero me imagino que sí. Porque en mi pantalla, al menos, lo que me aparece es la parte de Zoom, y donde me aparece compartir pantalla, a la derecha me aparece grabar. Me imagino que si lo vuelve a presionar, se va a acabar la grabación. A ver, hay uno que dice que, bueno, aparece mi foto que está grabando. O si no, en la parte superior de su pantalla, de repente aparece una partecita verde que dice, en estos momentos estás compartiendo algo así. La pantalla. Sí, hay uno que está compartiendo pantallas. Claro, si pausa ese profesor, podría también, si no me equivoco, parar la grabación. Claro, dice que está pausado. Se lo dejaría de ver la pantalla por un momento. Claro, dice que se ha pausado. Pero ahora, ¿cómo? Pero que sí se ha pausado. Ya no está grabando, ya. Pero, ahora, el detalle es dónde queda grabado. Ya no te preocupes, esa parte que no quedó grabada, ya yo lo busco y te digo dónde está. Ya, acá mi esposa es la que maneja más el Zoom. Eso lo voy a, como ya está pausado, ya no está corriendo el video. Ahí queda grabado. Ya, Rodrigo, entonces, ¿me envías tu correo o te envío por WhatsApp nomás todos los archivos que hemos trabajado? Claro, por WhatsApp estaría bien, profesor. Aunque mi duda era más o menos el tema que vamos a avanzar la próxima clase. ¿Qué tema avanzaríamos? ¿Vamos a seguir estrictamente lo que dice el temario? Bueno, depende de ti, ¿no? Porque él, no sé cómo se va a controlar eso. Porque el profe me dijo, tú dígale la clase, pero el profe, o sea, la clase particular, ¿tú lo asumes o él asuma el costo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo coordinar con el profe? Él asume el costo, si no me equivoco, pero me gustaría también coordinar con usted. Entonces, si él va a asumir el costo, entonces lo más probable es que a mí me diga, profe, quiero que, como me envió el temario, me imagino que él va a querer que se cumpla a pie de la letra, ¿no? Porque me va a dar pena que sea un profe. Claro, pero... Para que le pague, me tiene que entregar cuál es el balance, envíame la grabación, y de repente yo le envío una grabación, y no va a ser el tema que, digamos, que está programado, ¿no? No, sí, lo ideal es hacer el temario, y eso lo comprendo. Ya. Pero, por ejemplo, con el tema de cinemática, he visto que hemos trabajado con vectores, y también creo yo que vectores es una clase aparte, Entonces, si tenemos que tocar los temas... Voy a ver acá el contenido, yo. Esto ahorita tengo acá, estoy entrando al celular, voy a ver qué temas están, y si quiere vectores, normal, o sea, de repente esta clase que viene, que es el día de mañana, podemos terminar lo que... O sea, tú, te dejo ahora la tarea, ¿no? Para que avances los 15 problemas, y si lo haces todo, va acá, y si no lo haces, mañana lo vemos. Terminaríamos de desarrollar esos problemas, y luego habría que ver el temario, ahora ustedes entran al temario. Yo me refería a que si hay un tema aparte, un tema complementario que sea necesario para avanzar con alguna de las clases, entonces no habría ningún problema con avanzarlo, ya que este temario lo he traducido yo. Sé que hay algunos temas que quizás sean un poquito más complicados para mí, pero me gustaría verlo de forma más extensa, cada uno con buenas definiciones. Y si es necesario trabajar algún otro tema para comprender uno de los temas que está dentro del temario, no hay ningún problema, los trabajamos. Claro, uno de los temas, ejes, casi en la columna arterial de todo el curso, es el tema de vectores. O sea, si conoces vectores, el tema de estática, dinámica, trabajo, energía, todo lo demás, el tema de momento, o sea, todos los demás temas, es sencillo, ¿no? Pero si no sabes vectores, por más que hagamos todo lo que hagamos, de repente va a quedar siempre un vacío, ¿no? Depende de ti. Si tú quieres que se haga vectores, mañana puedo preparar un... Sí tengo de todas maneras material trabajado de vectores, puedo más o menos adecuarlo, y mañana te hago vectores, ¿no? Pero después de terminar cinemática, ¿no? Y en la siguiente clase continuamos lo que es vectores, y después ya el siguiente temario, ¿no? Repetamos el temario. Entonces, con respecto, bueno, dejando de lado el temario, profesor, ¿cómo trabajaba usted en la academia? ¿Primero hacía vectores y luego iba a cinemática? ¿O primero hacía cinemática y luego iba a vectores? Bueno, en la academia lo que yo hacía primero era análisis dimensional, después venía vectores. Claro, yo también recuerdo lo mismo. Y después de vectores ya hacía lo que era cinemática, ¿no? Después cinemática ya viene estática, viene dinámica, después viene trabajo, viene fuerza de rozamiento, el tema de momento, después viene trabajo, energía, potencia, conservación de energía, después ya viene el tema de impulso, cantidad de movimiento, una sarta de temas que se desarrollan. Ajá. Lo que me gustaría hacer primero a mí es revisar los temas en la teoría, en el libro que ya tengo, y una vez que yo ya sepa esa teoría, recién ir a la clase con usted y aclarar algunas dudas o de alguna manera ver los detalles de cada clase para revisarlos y estar seguros de que pude entender la clase. Por eso me gustaría... Claro, por ejemplo, desde mi punto de vista, el primer concepto que tú debes ver es el tema de sistemas de unidades. Sí. Por ejemplo, entender qué es física, entender qué es física, entender qué es una magnitud, entender qué es una magnitud vectorial, qué es una magnitud escalar, cómo representar las unidades en el sistema internacional. Ese es el primer tema. Ajá. ¿Quieres? Yo te hago ese primer tema, después hago vectores, y después eso recién se hace cinemática, ¿no? Sí, pero recién lo estoy viendo en el libro. He avanzado con el primer bloque, yo pensé que iba a ser un poco más corto, la verdad me ganó un poco el tiempo, así que me gustaría revisarlo un poco más el libro, verlo bien, y tratar de estudiar la teoría, y luego recién ir con usted. Por lo tanto, si mañana no podemos llegar a una cueva, porque creo que no voy a poder más o menos desde la una hasta las tres. No, claro, no vas a poder... Claro, por mi horario. Pero podría ser que para la próxima semana me gustaría saber lo que vayamos a trabajar para yo también cubrirlo y estar más seguro. Claro, no te preocupes. Entonces avanzaríamos con magnitudes, vectores, análisis dimensional, si no me equivoco, ese es el tema, ¿verdad? Sí, pero lo que tengo, el tema es, tengo un material hecho, pero exactamente lo que son sistemas de unidades, sistemas de unidades, con lo que es conversión de unidades, pero hacer análisis dimensional, así exactamente, no tengo, pero sí, sí tengo que es una magnitud escalar, que es una magnitud vectorial, por ejemplo, cómo pasar de litros a mililitros, cómo pasar de pulgadas a metros, o sea, todo, toda esa parte sí lo tengo, ¿no? Lo que me preocupa más a mí es que mientras estemos en la clase puede que me pierda o no. En cambio, si yo ya sé la teoría previa, ya he leído la teoría, ya he estudiado la teoría, y luego recién voy a la clase, me parece mucho mejor, porque así voy a poder comprender lo que me está hablando. Entonces, con el libro que ya tengo me gustaría estudiarlo primero. Entonces, la clase que tenemos mañana la podríamos pasar para el próximo sábado y seguir con el horario que hemos planteado, ya que, de todas maneras, no voy a poder por mi horario. No te entendí muy bien, mi esposa me está llamando. Dime, no te entendí muy bien en la última parte, ¿podrías repetirme, por favor? Claro. Por cuestiones del horario, no voy a poder mañana si es que no se puede en el horario ya dado, pero a partir de la próxima semana, que ya estoy un poquito más libre, sí podríamos trabajar en el mismo horario que estamos ahora o puede ser un poco más temprano. Ya. Yo no tendría ningún problema a partir de ahora si es que lo agendo desde ahora. Ya está bien. Entonces, ¿mañana no puedes? No, no podría, profesor, pero a partir del sábado, sí, del próximo sábado probablemente pueda, cualquier hora. Ya, entonces terminamos acá y seguimos así la próxima semana, ¿no? Lo que me gustaría saber son los temas que vamos a avanzar la próxima semana para ir adelantándome y poder leer un poco acerca de ello. O bueno, leerlo todo, si se puede. Ya, pero como te dije, si quieres yo te hago pues la próxima semana primero sistema de unidades, después te hago vectores. Pero también dependería, primero, como tú dices, tú vas a leer, yo te sugiero, depende que mañana te pongas a leer, mañana te pongas a leer y hoy día, el resto del tiempo que quede, me dice el profe, tengo la necesidad de que primero hagamos este tema, sistema de unidades o vectores. Entonces tú me dices eso y yo te preparo el material. Ya. Lo va a depender de tu necesidad, Por mí no hay problema, pero va a depender de la necesidad tuya, ¿no? Ok, entonces yo voy avanzando también. Entonces nos vemos el próximo sábado, ¿no, profesor? Claro, próximo sábado. De 4 a 7. Claro, primero será el viernes, viernes y después el sábado. Estamos hoy día viernes, mañana sábado. Entonces viernes de 4 a 7 y la próxima semana. Claro, de 4 a 7. Si tú dices antes, normal, ¿no? En la semana vamos coordinando también. Ok, profesor. Y a mí me gustaría saber ¿cuándo vas a enviarme qué tema se va a hacer? Porque me tienes que enviar con tiempo también para más o menos ir preparando el material, ¿no? Ah, claro. La verdad es que no conozco mucho acerca de todos los temas de física. lo que me mandaron a mí. Bueno, a mi criterio te haría algo primero de magnitudes. Después te hago vectores para que entiendas si no, no vas a entender. Me gustaría que usted también pueda ser un poquito flexible con el temario. Si usted cree que un tema es necesario, me pruebe, me diga o si no vemos algunos problemas y si usted ve que me falta un poquito, ahí lo reforzamos. Pero me gustaría que sea un poquito más flexible nada más. No hay ningún problema. Ya no hay problema. ando revisando entre lunes y martes y me dice, profe, en verdad necesito ese tema. De repente, quizás te envíe un par de problemas más tarde y me dice, te voy a resolverlo. Si lo resuelves, excelente, si no, ya hacemos esos temas. ¿Te parece? Ya. Ok. Ya entonces quedamos así. Ya, Rodrigo, entonces te cuidas. Hasta luego, cuídate. Voy a detener acá la grabación. Hasta luego, cuídate. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.